¿Qué ha ido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Kevin, ¿cómo estás? ¿Qué rollo? ¿Todo bien? ¿Todo chido? ¿Todo tranquilón acá? Bienvenido al podcast, carnal. Mucho gusto también. Gracias. Nada, gracias por el espacio. No, hombre, qué chingo que se armó. Vienes de tocar en un festival acá cerca de Monterrey, en Saltillo, el Festival Zapal, ¿no? Sí, ahí estuvimos el antier. Ahí anduvimos en Saltillo, en ese festival. Y, no sé, o sea, al principio pensé que iba a estar como feo, ¿no? Ok, ¿por qué, güey? No sé, vi carteles antes y luego que vi un caro enseguida. Dije, a la verga, qué pedo. Acá como headliner. Ya, o sea, que no era para tu género musical, ¿a eso te refieres? Dije, verga, a ver, un chingo de gente acá que no les guste mi género. Pero no, todo chido. La gente de acá, pues, siempre bien bonita, ¿no? Tanto de Monterrey como de Saltillo. Como que siempre nos han tratado muy bien. Entonces, pues, al final sí estuvo bien verga, es bien bonito, lo disfruté bien chido. Qué chingón, carnal. Sí, siento que eso pasaba más antes. Sí. Porque antes sí estaba como que muy dividida las escenas musicales. Y ahora ya con estos festivales como Zapal, como Pal Norte, sí se ha unificado mucho. Porque en su momento, yo me acuerdo que había, hay un amigo me contaba de repente, el Pepe Madero justamente, que le tocó una vez tocar en un festival de Sky, y que fue un cagadero y raza así, mentando a la madre, en pleno concierto. Y había como ciertos festivales para ciertas demografías y para ciertos géneros. Y hoy en día, ¿no? Hoy en día ya puede convivir un cartel de santa con tu tocada, este, o con muchos otros géneros, güey. Sí, no, o sea, eso ya quedó muchísimo atrás hace tiempo, ¿no? Porque de repente, igual hasta a mí me ha pasado, yo me morrío, escuchaba que era que pura metálica y no sé qué, ¿no? Ok. Y ahorita ya escucho Taylor Swift, güey, y luego después te pongo ahí al Natanael Cano, no sé, güey. Ahí en el, ¿cómo se llama? O sea, no sé, o sea, todos los géneros ya los escuchamos ahorita. Sí. Me acuerdo, de hecho, en Chihuahua, este, hay un festival, creo que se llama, ya ni me acuerdo por qué ni lo hacen. Ok, ya no lo, había un festival. Ajá, había un festival, y ese festival, güey, hace cuenta que, pues, lo típico, una alternativa acá, que hay bandas bien chidas, bien bonitas, cero que ver con el regional mexicano, y la primera vez que metieron a un güey, a un solo güey, que iba a tocar regional mexicano, no mames, todo el mundo estaba acá como que, no, que ese güey, ¿qué hace ahí? Que sáquenlo. Pero te digo que ya, es algo que quedó atrás. O sea, era un festival que no tenía regional. No, ajá. Y era, era lo raro de ese festival. Sí, de que era alguien acá tipo, no era Giovanni Cadenas, pero era acá tipo de, no sé, o sea, rancherillo acá, norteño, pues. Ya. Oye, sacaste algo de Chalino recientemente, ¿no? Sí, igual. ¿Qué fue? ¿Cómo un homenaje, un cover? Sí, fue un cover, o sea, esa canción no es de Chalino. Ok. Pero, Chalino la popularizó, ¿no? Con su estilo y todo el rollo. Y, nada, pues lo saqué, o sea, llegó a Spotify conmigo, Spotify Single. Y, pues, no sé si has visto que ponen a muchos artistas a sacar sus covers, ¿no? Acá de otros cantantes. Y ya, pues, dije que estaría vergas hacerle como un homenaje, pues, a Chalino, ¿ve? Porque ese es un vato que se la rifó bien chingona ahí en el norte, ¿no? Sí. Con sus corridos y todo. En Chihuahua también era gigante, ¿o no? Fíjate que Chalino no llegó a ser como una, así, un... Un referente como, por ejemplo, en Culiacán. Ajá, sí, no, no, o sea, no llegó a ser esa gigantesca o gigantesco monstruo, ¿no? Que mereció ser. Pero últimamente ha estado retomando más fuerzas acá, pues, entre los jovencillos, ¿no? Y sí tuvo sus canciones populares en aquellos tiempos, ¿verdad? Sí. Pero era más como de que van y Chalino, se junta un chingo de gente, vamos a bailar ahí. Y... También se me hace... O sea, se me hizo bien culero de la forma en que terminó su... Su vida. Su vida. Pues, por eso, digo, obviamente por el mérito que tuvo y por su discografía y por sus canciones, pero su muerte lo acabó canonizando, o sea, lo acabó volviendo un personaje culto. Sí. Porque incluso hay videos de esa última actuación que canta, no me acuerdo cómo se llama la canción, pero que le dan como que una nota y después se generan ciertos rumores de que decía esa nota porque se ve al vato preocupado y luego se sube a cantar la canción escenario. Pues sí, o sea, el vato está acá de que cantando y luego le dan su cartita, la lee, se preocupa, se limpia el sudor y sigue cantando. Ya después de eso, pues, para quien no sepa, pues salió de dar el concierto, se lo llevaron y se lo echaron y ahí lo tiraron. En el camino, ¿no? Sí, en el camino. Dicen, bueno, o sea, dicen que el vato sí aceptó su muerte y no sé qué, pero, pues, no sé, lamentablemente si eres artista y te asesinan, te vas para arriba. Sí. Te vas para arriba ahí con, o sea, no sé, por ejemplo, los Beatles. Digo, si te asesinan y hay una historia, ¿verdad? Sí, obviamente, pero imagínate los Beatles, o sea, sin la muerte de John Lennon, a lo mejor y no hubieran quedado, sí, hubieran quedado como lo que son ahorita. Sí. Sí, pero una muerte como la que tuvo John Lennon les ayudó todavía más a como, ah, es una leyenda. Claro. Ajá. Pues Cancerbero también es otro caso de esos. Que en su momento sí iba en ascenso a probablemente ser una de las más grandes figuras del rap. Sí, bueno. En Latinoamérica, pero su muerte lo llevó a un plano que yo creo que no hubiera alcanzado si se hubiera mantenido. Sí, no, imagínate, murió a los 27 también, güey. Sí, creo que él murió a los 28, si no me equivoco. Porque en un capítulo estaba hablando con un rapero que se llama Johnny Beltrán y apostamos un shot de tequila. Yo creí que había muerto a los 27, pero creo que sí murió recién cumplido 28 o si no 26, güey. Pero sí, ese gato, su muerte también acabó llevando su obra a otro lado. Y también al público, pues, lo permite idealizarlo. Sí, fácil. O sea, tanto para bien o para mal, como el artista ya no está vivo para defenderse o para cagarla, pues todas esas historias nunca se acaban desacreditando y se vuelven estas figuras. Ándale, o sea, te vuelves leyenda. Sí. A ver si no me muero yo aproximadamente. ¿Cuántas veces tienes tú, 21? No, 22 apenas, 22. Me faltan unos, ¿qué? Unos 5 años ya. 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 Sí, unos 5 años. Fíjate, cuando llegué a los 27, sí, pues obviamente te cruza la mente, que verga, güey. Lo hago, no lo hago acá. Pero no, la verdad, no vale la pena, no vamos a... No, no, no. Esto se puede sacar de contexto, pero, pues, digo, es imposible que no te cruce la mente, aparte teniendo referencias, así que dices, no mames, pues son Kurt Cobain, por ejemplo, que son estas leyendas que dices. Creo que Amy Winehouse, ¿no? Amy Winehouse también. Pero, pero sí, también la tragedia, pues, como que se queda incompleta la historia y eso hace que se acabe exponencial. No, pero no lo hagan. Sí, no, pero al chile no lo hagan. Pero, bueno, regresando al tema, hiciste esto de Chalino. Yo a Chalino justo lo conocí en un podcast, porque, o sea, no lo conocí yo en persona, sino conocí su figura en un podcast, porque no me acuerdo quién lo mencionó, güey. Incluso lo googleé en tiempo real y después me di cuenta que había un mundo y se había convertido en una figura de culto. Y ya después de esto ya me lo topo, pues, mucho más seguido y ya lo reconozco. Pero, no, pues, es que, o sea, yo vengo, por ejemplo, de una ciudad chiquita, ¿no? Y esa ciudad subsiste del campo, ¿no? De la agronomía y todo ese pedo. Y, o sea, Chalino, yo cuando conozco a Chalino, y toda la forma, todo el estilo que tenía es totalmente el estilo que tienen las ciudades chicas acá del norte, o sea, y los pueblitos hacen un estilo vaquero bien chingón. Este, como que muy marcado acá, no sé si se le puede decir el setentero, ochentero o noventero, ¿verdad? Sí. Pero es un estilo acá que tú reconoces si eres del norte, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, pues, obviamente ya lo quise sacar y salió. También el güey se fue un rato a Estados Unidos, ¿no? Porque tuvo un pedo con su hermana, ¿no? Que alguien como que se le pasó adelante a su hermana, este güey la defendió y tuvo que huir. Fue por eso, ¿no? Yo, la neta, de eso ya sí no lo sé mucho. O sea, no me puede ser. O sea, mejor vamos a buscar, no hay que cagarlo. Sí, pero ya me imagino, o sea, si tú tocas ese género, estás muy, ¿cómo se puede decir? Muy al aire de todos esos problemas. Sí. Con el crimen organizado. Bueno, pues sí, es que también sigue siendo muy reciente. Sí, pero como tengo yo entendido, hubo un pedo en, pues, en donde vivía y después se fue a California y luego regresó y en uno de esos regresos le tocó, que desgraciadamente el crimen organizado se lo acabó ya. Sí, sí, es el pedo, o sea, se me hace, yo, güey, que tocaba en una, no quería tocar el tema de los narcos ni esas cosas, güey, la neta. Digo, pues nos alejamos, güey, si quieres. Pero, pero es imposible, güey. Sí. O sea, siendo del norte, ¿no? O sea, yo me acuerdo, y ya lo he dicho en otras ocasiones, que, pues, yo, yo empecé en una banda sinaloense. Sí. Pues una banda acá regional mexicana, no te golpeo, ¿no? O sea, y nosotros mismos nos llevábamos, y nos llegábamos a topar así gente, pues, de esos, de esos bandos, ¿no? Tocabas tú, estabas serenatas, ¿no? Sí. O sea, la de las últimas veces que toqué fue una serenata del día de las madres, ¿no? Tenía 13 años, güey, y andaba a las 5 de la mañana amaneciéndola, dando serenatas. ¿Y escuela o era fin de semana? No, fin de semana. Ya, fin de semana. Y esa misma noche que fue la serenata, este, me acuerdo que nos empezaron a seguir unos narcos, güey. No mames. Porque querían de nuevo que nos fuéramos con ellos al río a tocar. Verga, güey, ¿y qué pasó? ¿Se fueron o no? Sí, no, o sea, nos íbamos manejando acá en Chingano, nos íbamos metidos en calle, ya los perdimos y todo chido. Pero yo, 13 años, estaba todo cagado. Y luego te alejas de la música. Me imagino que ese ambiente, tú tenías también 13 años. Y, pues, digo, no te conozco, pero me ubico un poco en tu personalidad y no, siento que no te gusta mucho tampoco estar en... Sí, o sea, era de todos los fines de semana desvelarse, desvelarse desde los 10 años, ¿sabes cómo? Yo, no, desde antes, güey, o sea, sí fue estar todos los fines de semana dándole y dándole. Regresaba, mis papás me regañaban, regresaba a las 1, 2 de la mañana. Pero te regañaban porque ibas a tocar o a trabajar. Sí, pues porque nos desvelábamos, güey, porque no les gustaba ese ambiente, no les gustaba mucho que fuéramos músicos. Y ya, como a los 4 años de estar en esa banda, me salí y dije, a la verga, yo no quiero ser músico nunca, jamás. Pero a ver, ¿en esa banda había, era pura raza de tu edad, o sea, eran puros de tres o tú eras el más morro? Creo que Brian y yo éramos los más morrillos de ahí. Los demás eran de que unos primos de unos compilles, ahí de que ya secundaria arriba y prepa. Y ya, o sea, así era ese pedo. Y te digo, ya después de eso, pues dije, me voy a alejar de la música ya para siempre y no quiero volver a ver ningún instrumento musical ahí. ¿Y cuánto tiempo te alejaste? Me salía el 2014 de esa banda. Ponle que empecé a volver a finales de 2018. Ok. Unos cuatro añillos, unos cuatro años. ¿Pero en ese inter seguías practicando o nada? No, no, nada, creo que ni cantaba, güey. Ya. Yo llegué a tener su lugar hasta la prepa, o sea, tampoco me ponía idea que el Spotify ni nada de eso. Entonces no fue como que, o sea, sí tuve la parte de la música bien apagada. Y en esa época fue donde me empecé a interesar mucho, pues, del cine, voy acá, del cine, de la fotografía. Hablábamos, sí sé que hiciste un proyecto de fotografía, pero hablábamos ahorita al principio de Woody Allen, ¿no? Sí, o sea, de que yo quería conocer a Woody Allen. Sí, güey, para mí es un sueño grabar y siento que ya estoy en las últimas, o sea, porque el vato ya está muy grande, ya se retiró por fin. Sacó su película creo que 80 y ya es la última. Ah, sí, cierto, se retiró. Sí. Bueno, no hay que hablar de eso, porque luego. Pero sí, o sea, yo me fui mucho tiempo ahí en el cine y es que empecé con videos musicales y luego, cuando, o sea, de hecho así empezó mi regreso a la música, ¿no? O sea, yo quería hacer videos musicales, pero sin agarrar canciones de otros artistas. Porque mi primer video musical fue de Fuentes Ortiz, güey, de Les Maverick. O sea, ahí. ¿Y tú en qué participaste? Yo lo dirigí. Ah, ¿tú lo dirigiste? Ajá. Órale, que no sabía, güey. Ya se cuenta que en aquellos tiempos, pues, Les Maverick iba empezando, ¿no? Y andaba pegando nada más en Chihuahua, güey, en esa zona. La canción que más le estaba pegando, creo que era otra, pero no nos dejó hacer videos musicales a que estaba pegando. ¿No los dejó él o...? Él, porque, ajá, porque sí tenemos, este, mis compilas lo conocían, entonces ya le mandé mensaje, oye, pues, qué pedo, este, ¿puedo hacer un video? Él es, él también es de Chihuahua, pero es de la misma ciudad que tú o no? Es de una ciudad que está cinco minutos, güey, de la misma. Ah, están pegados. Sí, están pegados, o sea, es el mismo contexto casi. Pero sí, y ahí fue cuando ya le dije, no, pues, entonces de Fuentes Ortiz, ¿no? Que casi no era tan conocida. Y ya hice mi video musical, este, lo lanzamos. Al vato casi no le gustó mucho, ¿verdad? El video, ¿verdad? Sí, no, o sea, sí dijo que está chido y todo, pero mejor estés aparte, ¿no? Porque la idea era de que fuera así como el oficial, pero ya, pues, quedamos así como que un fanvideo y ya todo chido, ¿no? Y la verdad no entiendo por qué no le gustó, o sea, yo iba empezando, güey, le metí ondas medio más diferentes a lo que él quería. Pero el video que tú dirigiste es el video de ahorita, o sea, es el previo. Sí, o sea, ese video, de hecho, no existe, creo que no existe, porque ya lo quité. Y sí le fue bien, o sea, le fue bien en la zona en la que estábamos, ¿no? Pero, pues, ya con los años como que me arrepiento, dije, no, mejor lo quito. Pero el punto es que, o sea, mi regreso a la música fue por ese pedo, porque dije, no quiero tener otra vez pedos así de andar ya haciendo videos con canciones ajenas. Ya. Entonces me voy a poner a hacer las mías. Y me acuerdo que por aquel año 2018, Brian y yo, este, hacíamos un chingo de covers, ¿no? De que Cristiano, ah, la cae, lo que, eran los típicos, güey, es con guitarra en la prepa. Ajá. Y ahí nos poníamos a cantar, güey, y así fue como que empecé a introducirme otra vez. Primero, Brian, tocaba la guitarra y yo le ayudaba con una voz. Y ya fue que de que me ponía con la guitarra, nada más hacerla así de lo pendejo, porque no sabía acordes. ¿No sabías acordes? No sabía muy bien acordes. Ya, se sabía los abiertos, los normales. Sí, bueno. Y ya, nomás me ponía ahí. Pero poco a poco me fue saliendo una cancioncilla y la idea era hacer un video musical de eso, ¿no? De esa canción que se llama Baby Blue. Ok, que fue tu primera, ¿no? Fue la primerita de todas. ¿Y es la primera del primer disco? Sí, mon. Sí. Sí, es la primera del primer disco. Y nada, pues, de entrar a la universidad, se fue ese pedo a hacer videos musicales. ¿Pero le hiciste video a esta canción? No, o sea, mi idea era, esa canción la hice en la prepa. Los que me ayudaban con esos videos musicales eran mis compillas, del de mi ciudad. Pero ya, cuando entré a la universidad, que me cambié a la capital, la idea es de Chihuahua, güey. Nos separamos de mis compas. Pues, ya me enfoqué en otras cosas, ¿no? Como que primero el estudio, que la casa de renta, que a ver qué pedo. ¿Qué estabas estudiando? Ciencias de la Comunicación, güey. Sí, mon. ¿Por qué te ríes, güey? Porque es una carrera que la elegí porque no tenía nada que hacer, güey. Ya, ahora que a la chingada esta, güey. O sea, fuera de lo que yo quería estar de mesero, güey. Ok. Dije, voy a ser un mesero ahí, o quiero estar de carpintero, no sé, ese era mi sueño. O sea, no querías estar en la escuela. No, mi sueño era ahorrar dinero ahí, poquito a poquito, hacer una serie, una película, y ya, a ver qué pasa. O sea, tú, pero tu sueño real era querer hacer estas películas, pero tú veías como si te metes a trabajar en mesero, pues bueno, tengo suficiente lana para eventualmente... Ajá. ¿Ahí ya tenías tu cámara, por ejemplo? No, yo no tenía cámara, se la robaba a mi carnal. Mi hermano mayor sí es director de cine. Entonces, él tenía una camarilla ahí que tenía rumbada. ¿Te acuerdas si el cámara era o no? Una Lumix. Una Lumix. Ajá. Ya. Y ya con eso la hacía, ¿no? Y no sé, o sea, como que nada más me llevé mi guitarra allá Chihuahua, y como me estresaba, me ponían nomás a darle, y ahí fue cuando me salió la siguiente canción, que fue la primera que publiqué, que se llama Amor Viejo, güey. O sea, la primera que se llama Baby Lou, esa no la publicaste. No, esa la tenía guardada para hacer su video musical. Ok. Porque toda la tenía la idea, ¿no? Este, pero después salió la de Amor Viejo. Ajá. Y no sé por qué, pues me animé más a sacarle. Ah, porque tenía una amiga y ella fue la como la que me dijo, no, pues saca eso, hombre, y no sé qué. Y ya la saqué así de que en YouTube y le fue bien. ¿La sacaste en tu canal o...? Sí, en mi canal. En tu canal, sí. Sí, me voy a hacer. O sea, ahorita está el video, el primero que subiste. Sí, ahí está. A ver, vamos a buscarla. Esa es la de Amor Viejo, ¿ah? Sí, Amor Viejo. Y yo se la mandé a un güey que se llama Rosco. Ok. Ese vato tenía su canal de YouTube. ¿Esa es esta Amor Viejo Letra? No, ¿la segunda? Esta es Amor Viejo, ya. Y ese güey fue como que la aceptó y se la subió a su canal de YouTube que tenía como un millón de suscriptores, ¿no? Y ahí fue donde la gente lo conoció. Este fue literal video. Lo subiste el 30 de octubre del 2018. O sea, ya se van a cumplir cuatro años. Cuatro años, ya. Y luego se la mandaste a este vato que este vato tenía un canal en donde subía rolas. Sí, en aquel tiempo estaba muy de moda ese pedo de poner una rola, una imagen bien aesthetic. Con letras, ¿no? Sí, yo me acuerdo de ver tus canciones y decirle que, o sea, porque veías este formato y de hecho lo llegué a discutir justo una vez con Pepe Madero que me preguntaba, güey, ¿qué pedo con esto? Sí. Y te usamos de referencia que a la verga, o sea, las canciones la suben y como que el formato de este aesthetic, como le dices, la resalta todavía más, güey, ¿no? Y nadie habla de eso, o sea, hubo un tiempo en el que se puso bien de moda esas imágenes y sus letritas ahí. Pero, güey, tus canciones, o sea, había, todavía debe haber, este, lyric videos, de tus rolas que tienen millones y millones de visitas que las subió Pedro Ortiz, o sea. Sí, ándale. Sí, ¿no? Sí, pero sí ese formato, qué loco. Buen video, buena ganancia, ¿no? Que sigaran eso, porque yo no monetizaba ni yo mismo, güey. No mames, porque sí, pues no tenías la canción registrada. Sí, no tenía ni tampoco el copio de Ryan ni nada de eso. Pero y luego tú también agarraste el formato, ¿no? Aquí dijiste, carnal, pues yo también lo voy a aplicar y subiste esta, la de toda esta velocidad, con ese mismo formato. Ajá. Y si te pegó, 22 millones. Para un lyric video es un chingo, cabrón. Esto sí es cierto. Para cualquier cosa es un chingo, ¿verdad? Pero para un lyric video todavía más. Sí, o sea, lo asterix, ¿no? Ya sabes cómo es. Sí. Aparte, el formato o tu género, que cómo lo describes, es como un folk, pero como de cuarto, ¿no? Es como un folk así. Ajá, como de cuarto, un folk. Ahorita ya con el nuevo álbum, la neta, sí le metí mucho pop, mucho alternativo y muchas cosas así como un dream pop. Pero sí, o sea, al final de cuentas, pues sigue siendo yo un folk. Un folk sí hoy, este, un poquito más evolucionado. Y ahí cuando tú estabas haciendo eso, porque este sonido que tienes tú lo caracterizo mucho con Chihuahua. O sea, hay como una escena de Chihuahua de este tipo de género. O sea, tú lo notaste o la gente cercana o cómo fue eso, güey. Y fíjate que en Chihuahua no creo que haya tanto así como de folk. Es más como típico rock, rock de surfear, ¿sabes cómo? Ya. O punk, no sé. Lo he visto más como por esas ondas. Pero sí, eso, yo siento que empezó, pues, o sea, estaba la Maverick que empezó así. Y... Y luego estaba yo. Yo porque tenía una guitarra, ¿no? Y de hecho hubo muchas así como comparaciones, ya que el Kevin le copió a la Maverick, y que es una gota de agua más, y que no sé qué. Y... Pero, pues, no sé, o sea, yo pues nací con esta voz, no podía cambiarla tampoco. Y a fin de cuentas... O sea, me afectó tanto que neta sí hubo un momento en el que quería yo cambiar mi voz, porque no me gustaba que fuera así de gravecita. Intentaba hablar como... Me acuerdo que, o sea, practicaba yo sola, ¿no? De que hablar un poco más agudo y no sé qué. Pero, pues, me sentía más forzado todavía. Sí, claro. Entonces dije, no, pues, ni pedo. Y, o sea, tantas comparaciones que nos hacían, que incluso llegó que en algún... Pues, se podría decir que un conflicto entre él y yo, por eso mismo, así, interno. Pues, yo te, este... Saqué el álbum de San Lucas, que es más campirano. Sí. Así como tipo de luminos, no sé. Y uno, o sea, la gran razón principal por la que saqué ese segundo álbum, el mismo año en el que lancé el primero, fue por eso, güey, porque dije, yo ya no quiero que me estén comparando con él más, a ver, y quiero que... Quiero que ya reconozcan ese sonido como a Kevin Campirano y San Lucas y no sé qué. Campirano, ¿cómo lo definirías, güey? Yo me acuerdo mucho que cuando escribí canciones, o sea, me visualizaba, güey, como una granjita en el campo, güey. Ok. Y así es como yo decía, ah, pues si suena bien campirano, no lo vas a hacer, porque yo ando ahí, un banjo y no sé qué. Y así es como yo lo definía como campirano, no sé, son sonidos así que... No sé, o sea... Tan, 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 tan... O sea, tipo como un folk mezclaro con un poquito de country. Está bien interesante que lo escribas así, porque la historia de la música, si la analizas, tiene mucho que ver con en dónde se escucha. Hay un libro de David Barron que se llama How Music Works, y te explica cómo, por ejemplo, la música asociada a África, que tiene estos bongos, tiene mucho sentido porque en el escenario en el que se escucha, ese sonido lo favorece. Ahorita, por ejemplo, con el surgimiento de la tecnología y los micrófonos y los audífonos cabrones, el mumble rap agarró un auge bien cabrón porque tenemos la capacidad de tener estas oportunidades de escuchar ese tipo de música. Entonces, si te imaginas un contexto, es mucho más fácil crear después un diseño, ¿no? Incluso le pasa a muchos artistas que sacan un disco y luego empiezan a tocar en escenarios más grandes y el próximo disco lo piensan en estadios o en arenas más grandes o lo piensan incluso en vivo, ¿no? Porque empiezas, me imagino que pensando que, bueno, pues lo voy a empezar de cómo se escucha bien en mi cuarto, pero luego ya que tienes la experiencia en vivo, dices, no mames, ahora quiero que se escuche bien acá y influye ese contexto la siguiente vez que lo compones, ¿no? Sí, o sea, cuando, o sea, en el primer álbum que yo saqué, no tenía nada yo como idealizado, nomás lo saqué porque me salieron canciones mientras estaba aburrido ya y por eso es un álbum medio curioso, ¿no? Pero pues yo obviamente, a lo mejor tenía mi estilo y se definió por un estilo, ¿no? Y en el de San Lucas dije, ok, quiero que sea más campeano, quiero que la gente de vez en cuando grite acá de que, oh, ¿sabes cómo? O sea, eso dijiste, quiero que la raza empiece a gritar, oh. Ándale, exacto, o lo que metí un chingo fue la, la, la. Ya. Y la gente incluso se burlaba así, se reía de que, ay, que la, 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 que bien dijo eso. Pero sí porque yo quería que la gente cantara conmigo en el escenario. Ya. Y sí, o sea, se trata mucho de ese pedo, de andar viendo como qué es lo que quieres para tu imagen y qué es lo que quieres para la gente también. Y pues hasta ahorita San Lucas es una de las canciones que más cantaba. Sí, eso iba, la rara San Lucas, desde que la sacaste, conectó cabrón. No, desde la canción, yo, mi idea era que esa canción me representara totalmente y me acuerdo que la saqué y pues sí les fue medianamente bien, de que hay unas cuantas meses. Entonces, luego fue como que un poquito medio olvidado porque se volvió bien popular la de Vámonos a Marte. La de Vámonos a Marte también es de San Lucas o de qué disco es esa? Es del primer álbum, güey. Es del primer álbum. Sí, esa la saqué como sencillo y en 2018 todavía. Ok. Y esa canción, yo me acuerdo que la terminé de escribir porque dije, bueno, tengo una letra aquí, ya llevo mucho sin sacar una cancioncilla, desde Amor Viejo, ¿no? Sí. O sea, después de Amor Viejo fue la de esta. Fue primero Amor Viejo y luego una que se llama Por qué, que casi ni es conocida, porque estaba yo llorando ahí. Y dije, la verdad, una pinche letra acá. Y por una morrilla, ¿no? Bueno, estaba la lluvia sonando cuando grabé esa canción acá. Y sale en la grabación. Sí, bueno, todo Chihuahua se está inundando, neta, acá de que todas las noticias de, no, que muchos carros inundados. Y yo en mi cuarto llorando acá. Una morra. Madre, pinche morrita. Pinche morrita, sí. Y escribí esa canción, la verdad, con mi celular la subí. Y la siguiente ya fue Vámonos a Marte. Ya. Y ya, o sea, de que a la gente le gustó un chingo. Y me acuerdo yo estar escribiendo al final de Vámonos a Marte y una libretita que tenía. Y dije, ah, pues pinche canción ahí. Está culerona, pero la voy a lanzar ahí. Y le fue cabrón. Y le fue bien cabronzote. No sé por qué. También en páginas de lyrics y todo eso. Sí, ajá. O sea, ahí fue que donde, yo siento que ahí apenas estaba, o sea, estaba muy, muy grande el auge de esas páginas de lyrics. Y fue lo que me levantó también un chingo, o sea, la gente les agradezco, pero. Sí, sí. Pero sí, este, pegó Vámonos a Marte. Hubo un tiempo así rarillo en el que nomás ahí andaba ahí de que, donde conocían de vez en cuando. Luego llegó TikTok, güey, en la pandemia. Y ahí fue cuando ya se fue a Marte a la punta de la verga por tanta popularidad que se hizo en TikTok. Este, durante 2020. Pero, ¿por qué? ¿Porque los hicieron un challenge o porque hicieron un...? Ahora, yo de repente, o sea, yo era el típico, güey, que nada, no quiero TikTok, que no sé qué. Pero de repente me metí y había como más de cien mil videos, TikToks así de gente nomás mostrando ahí cómo están enamorados. Y le fue bien, muy bien. Y ahí fue cuando, pues, ya se empezó a subir mi proyecto bien macizo. Ahí, ahí cuando estaba pasando eso, ¿tú ya te estabas dedicando a la música? ¿Estabas estudiando? O sea, ¿en qué momento estabas en ese pedo? Mira, cuando yo lancé Vámonos a Marte, estaba estudiando todavía ahí en la universidad del primer semestre. Ya cuando se hizo bien internacionalmente popular, güey, que fue bien TikTok, ya me... Sí, ya me había salido de la universidad, güey, llegué a tercer semestre. ¿Te tocó que se empezó a ser popular y tú ibas a clases todavía? No. ¿No? O sea, sí me reconocía la gente por Vámonos a Marte, pero no a un nivel internacional tan cabrón. Todavía podía salir a la calle y no nadie sabía ni qué pedo era yo, güey, ¿no? Pero ya con la pandemia, güey, o sea, ya a principios de la pandemia, yo... Yo abandoné la escuela, ¿no? Porque, pues, en primer lugar, güey, tengo déficit de atención. Está bien, cabrón, poner atención y hacer tareas cuando tienes ese pedo, ¿no? Entonces, nunca me gustó la escuela, güey, yo la odiaba. Me acuerdo que ya... O sea, yo fui el típico, güey, que nada, me voy a sacar puros 10 aquí en la universidad y que me voy a graduar con promedio. Cuando llegué a tercer semestre, güey, neta, me sacaba calificaciones de tres, güey. No, mames. Pero ¿por qué no te concentrabas? No me concentraba, güey, que me estaba oyendo bien en la música y dije... Y aparte, ¿no te gustaba tanto la carrera? No, y es que yo siempre supe, o sea, no, no me va a servir de nada la carrera, güey. Pues, ni modo que vaya a llegar ahí con, no sé, güey, a Universal Estudios. O sea, eh, tengo ciencia de la comunicación, ¿me contratan o qué? Pues, no, güey. Este, entonces ya le dejé de ser ganas, güey. Me acuerdo que había una clase y la que dejé de entrar y todo. La maestra nomás me veía así, bien imputada cuando salía, güey. Ya al final de 2019 dije, ya, chingue su madre, me voy a salir. Y me salí, güey. ¿En qué semestre ibas? ¿Tercero, güey? Tercero, ya. Finche carrera de culera, güey. Este, de hecho me salí cuando empezamos a grabar el video musical de San Lucas. Ok. Que todavía no era nada de San Lucas en aquel entonces. Ya estaba publicada la canción, pero todavía no pegaba. Todavía no pegaba nada. Porque ahorita es la que más tiene. Bueno, no, la de Colapso tiene 190 millones, la de San Lucas tiene 171 millones. Sí, ahorita es la más popular de mi proyecto. La de San Lucas. San Lucas. Ahorita me metí al video y sale rankeado en las listas. Todavía, güey. Todavía, güey. Está bien cabrón ese pedo. Sí, está bien cabronzote. Es que el video está chido el video. Y aparte la letra como escapista, vámonos a él, está chida, ¿no? Sí. Conecta con un chingo de raza. Pues lo típico que todo el mundo quiere, ¿no? Vamos a ver, chingas. Y sí, o sea, fue mucho tiempo. Pruebámonos a Marte, pruebámonos a Marte. Luego después pegó Colapso en TikTok. Y luego después, ahora sí, pegó San Lucas bien cabrón. O sea, no sé por qué. Pues se les utilició mucho el de, dile ya a tus papás que no vas a regresar. O sea, como chiste, ¿no? Acabe que un güey secuestraron a un güey. Sí. Entonces. En TikTok. En TikTok. O sea, a mí yo dije, voy a hacer el típico güey que en TikTok le va a pegar nada más una rola, ¿no? Pero no, o sea, me pegaron Colapso y San Lucas y pues está bien chingón ese pedo. Y ahí fue cuando ya, o sea, ahora sí siento que, que me fui a otro pedo muy grande. O sea, ya primero te pasó con las páginas de Lyrics que dijiste, bueno, pues esta rola se me fue a la chingada. También si te pega un video de Lyrics, pues no te haces tan famoso tú porque no te ponen cara, ¿no? No, no, no. Este, y luego con TikTok también la acabaste pegando. O sea, saltaste de las páginas de Lyrics a TikTok sin, sin hacerlo, güey. O sea, si tú, sin tú intentarlo, ¿no? Pasé de lo indie aesthetic, güey, a lo comercial acá, pero sí, este, así fue como, como he llegado hasta acá. Sí. Y luego, o sea, esa transición de lo indie aesthetic al, al TikTok, ¿a ti te gustó? O sea, ¿con cuál te sentías más identificado? ¿O si era una parte de ti que decías de que no mames? Yo, o sea, yo cuando me pongo a recordar ese momento de las Lyrics, o sea, me siento un chingo de nostalgia, güey, porque hasta yo mismo compartía canciones con Lyrics, acá y su, mi imagen. O sea, tú eras esa demografía. Yo era. Tú eras los cabrones que hacen virales a la verdad. Tú eras las canciones. O sea, y me acuerdo en Facebook a todos los perros días buscando canciones, vi en Asterix, ¿no, güey? Para conquistar morrías a Asterix, güey. Pero aparte, también la, la calidad esa de que la grabó, esta, la que subías en Lyrics videos era con calidad de celular, ¿no? Sí. O no, o con audífonos, ¿no? Del celular. Yo cuando, o sea, las tres primeras canciones, güey, que tengo, que es Amor Viejo, ¿por qué? Y Vámonos a Marte las grabé con celular. Y así la subiste. Y así la subiste. O sea, los audífonos estos de cable de iPhone, güey, te esperas esos. Sí, sí, sí. Y luego un iPad con el GarageBand. Y con eso lo grabé, le puse un reverb ahí y ya. Y así la subí. ¿Cómo? O sea, me interesa ahora, que obviamente ya tienes más producción, más estudio. O sea, ¿cómo, cómo ves esa experiencia de decir, vaya, carnal, pues, ¿para qué le estamos? O sea, ¿cómo no decir, para qué chingados estamos rentando, por ejemplo, un estudio muy grande, le estamos haciendo tanto pedo? Si yo hace dos años, con mi celular y unos audífonos que ya están descontinuados, hicimos ese pedo, güey. O sea, fue un cambio bien grande, o sea, sí o sí. Yo me rusaba mucho a pasarme un estudio. O sea, siempre era como que, ah, es que imagínate grabarlo otra vez como antes, yo en mi cuartito con un celular ahí. Pero sí fue, pues, un cambio poco a poco. Primero un estudio con un compilla ahí en su cuarto, ahí con la cama enseguida, bien pegaditos. Ya, cada vez ibas por escalones. Ah, iba por escalones. Luego un estudio ahí más o menos, pues, este... Es normal, ¿no? O sea, es como con lo básico. Y luego así de que me fui a otro estudio en 2020, fue cuando me fui a ese estudio. Ya bien cabronzote, no creo que era un estudio que le pertenece a un güey de Molotov. Ok. Sí, en la Ciudad de México. Y sí fue muy diferente, güey, porque obviamente no tienes la privacidad de estar grabando solo, no tienes como que... Tienes más presión de que sabes de que pagaste unas horas, tienes que terminarlo en esas horas, o en esos días. Y hay unos güeyes ahí esperando que tú hagas algo. Sí. Entonces sí fue como que ya iba cambiando de nivel, pero pues se requería, o sea, yo tampoco podía estar ahí escuchando ahí mis canciones con un chingo de errores bien feas, sin masterizar. Pero aparte fue en putiza, güey, o sea, en 2018 sacas esto y en 2020 ya estabas en el estudio. Sí, o sea, ha sido un cambio bien cabrón el que yo he tenido, o sea, y yo he tenido un chingo de pedos por esos cambios, ¿sabes cómo? O sea, me ha generado unos pedos bien cabronzotes. Entonces, el giro tan grande que ha tenido mi vida de pasar a lo chiquito, a lo grande, ¿sabes cómo? Sí. Por eso escribí mi último álbum que tengo que se llama París, Texas, porque ahí voy relatando todos esos cambios que tengo, porque yo pasé de ser un vato acá tímido, serio, este, que se mantenía en su cuarto, de vez en cuando salías con sus compas. O sea, y nada más era lo único que hacía, a todo este pedo, ¿no? De andar saliendo, de andar dando shows, de que todo, no poder salir porque, pues, se reconoce la gente, te empiezas a sentir más como más agobiado. Y no sé si tú hayas sido tímido o serio en algún punto de tu vida, pero que te obliga la vida a salirte de esa zona, estaría bien feo, güey. A mí me identifico mucho, pero siento que mi cambio fue mucho más gradual, güey, o sea, este proyecto sí pegó muy rápido en los últimos dos o tres años, pero yo tenía haciéndolo desde el 2010, entonces fue muy poquito, entonces, sí, como que siento que si me hubiera pasado así como tú, aparte, tú estás morro, güey, yo tengo 30 años, o sea, yo, si me hubiera pasado a los 21 tan rápido como a ti, sí sería que, ay, cabrón, ni siquiera me alcancé a despedir del otro, güey. Sí, o sea, qué cabrón que hubo un tiempo que fue la última vez que hice este pedo con mis compas o que pude salir al cine sin que me pidan tantas fotos, güey. O sea, es eso lo que hice, güey, no me pude despedir de lo anterior, güey, y en toda la pandemia, cuando empezó la pandemia, neto, güey, o sea, hasta me rapeé todo el pedo, güey, o sea, y tú dirás, se hizo que chingados, o sea, perdí mucho personalidad, güey, porque no sabía qué hacer con mi vida, aunque estaba pegue y pegue bien, cabrón, vámonos a amarte, como que me sentía muy, no sé quién verga soy, güey, y eso es algo que me definía antes, o sea, yo sabía muy perfectamente quién era yo y me sentía bien cómodo con eso. Entonces, en la pandemia, en 2020, empecé a perder todo eso, güey, tuvo unos pedos bien cabrosotes de ansiedad, güey, que todo el mundo los tiene, güey, ahorita mismo, ¿eh? Pero yo, pues, apenas lo iba conociendo, ese pedo, y no sé, o sea, y me sentía muy perdido en la vida, güey, no sabía quién era yo, ni qué debía hacer, ni cómo debía comportarme con los demás, ni cómo debía tratarme, o no sé, o sea, hubo un punto en el que mi manager, güey, me engañó, que es mi, es un compil, o sea, es uno de mis mejores amigos, él, y me dijo, oye, güey, pues mañana a esta hora tenemos una junta, entonces, caíle, ¿no? Ella, de que me, y pasó por mí en su carro, y fue mejor con una psicóloga, güey, o sea, fue y me aventó. Es una intervención, no sé cuánto. Ah, una intervención, güey. Un anexo psicológico, güey. Para que me atendiera a esos pedos, güey, y sí, o sea, sí me ayudó a poquito, y fue así como gradualmente ese pedo, todavía he tenido muchos problemas, porque era como, es que, ¿por qué no puedo volver a ser como antes, güey? ¿Por qué no, no me siento, con lo que me rodea, no me siento de la misma forma que antes, o sea, que, pues, me estaré volviendo inhumano, qué pedo. ¿Pero qué te daba ansiedad? ¿Te daba ansiedad la pérdida de control, la pérdida de eso? Control, güey, me daba ansiedad cualquier pendejada, o sea, como que me descontrolé muy, muy, este, o sea, con mis pensamientos, ¿sabes cómo? O sea, me descontrolé mucho en esos pedos, cualquier cosita, me daba ansiedad, empezaba así como que ya, que no puedo controlarlo, no puedo controlarlo. Y no sé si en la primera, si en la gira del 2000, al principio del 2020, me acuerdo que se notó demasiado ese pedo, porque yo no hablaba, güey, o sea, había conseguido un nuevo equipo que me armó toda una gira, entonces yo era de que estaba aparte, güey, en el celular siempre, y no hablaba para nada, porque estaba así como que en una depresión bien rara, güey, y no me acoplaba con nadie, entonces, o sea, así como tú me ves aquí ahorita, ni de pedo me hubieras visto así, o sea, ahorita estaría así como que, con la cabeza agachada en el celular, güey, sin hablarte, sin querer que nadie me hable, pero sí fue un cambio muy gigante ese que pasó, extrañaba mucho el pasado, güey. Pero también, o sea, ¿estabas seguro de querer perseguir la carrera, o no? O sea, decías, si le quiero seguir dando, o... Creo que ni siquiera pensaba mucho en eso, o sea, simplemente era... Porque, o sea, no pensaba en eso, o sea, es como si ni siquiera componía canciones, güey. Estaba así como que nada más en un limbo, ¿sabías? O sea, estaba en un limbo que no sabía dónde ir, pero tampoco me cuestionaba dónde quería ir yo, y me sentía tan perdido que no sé nada al respecto, o sea, no... ¿Cómo se puede decir? Quería estar una... Estabas paralizado, o sea. Estaba paralizado, paralizado bien cabrón, y poco a poco fue como que, bueno, ya ni pedo, voy a aceptar ese pedo. Y de eso va tratando mi último álbum, o sea, estoy desde un trance en el que estoy perdido, hasta otro en el que quiero recuperar mi vida pasada, hasta uno en el que poco a poco voy aceptando que... O avanza, güey, o me quedo en ese limbo en el que estaba yo triturándome. Y porque yo lo que quería hacer es, quiero sentir lo que yo antes sentía, pero pues todo a mi alrededor cambió, y si todo lo que está a tu alrededor va cambiando, pues obviamente tú vas a cambiar como tal, como persona, ¿no? Como tu alma, no sé. Y yo lo que hice fue no aceptar ese cambio, y al no aceptarlo, güey, pues me chingó todo. O sea, si no aceptas ese cambio que te está reclamando tu vida, pues te vas a chingar, o sea, vas a terminar sin poder avanzar, güey, te vas a quedar en un trance bien cabrón. Y fue como un viajecito ahí que me metí de poder descubrir que, o avanzo, me voy a quedar ahí, a ver qué pasa, o sea, tú empiezas a caminar y... Seas quien seas y te vuelves mamón, pues te vas a volver mamón, pero tú aceptas lo que tengas, como tengas que cambiar. Sí. Porque yo era como acá el típico vato bien buena onda, güey, que aceptaba todos los mensajes que se acababa escribiendo, escribiendo, güey, aceptaba todo lo que la gente me pedía. Y fue como si empezaras a, pues, aceptar el cambio, o sea, no vas a poder seguir haciendo lo que haces tanto. No vas a poder salir ni al Oxxo a disfrutar de lo que... ¿Qué pasa, güey? Porque yo hasta cuando estaba con mis compas ahí en mi ciudad chiquita, mi mayor, así, actividad que disfrutaba un chingo era ir al Oxxo, güey. Y es que tenían mesitas antes, no sé si... Sí, sí, sí. Luego en la pandemia las quitaron. Pero yo iba al Oxxo, güey, comprábamos unos papitos, no sé, y nos sentábamos en esa mesa, güey. Al lado tenía un campo bien gigante, bien bonito, y nos sentábamos ahí a ver y a platicar. Y esa era mi mejor actividad que podía hacer, neto, me llenaba un chingo. Y, pues, fue para aceptar que ese tipo de cosas, pues, ya no hubiera sido poder hacer, porque si me quedo ahí... O sea, ahora... Sí, llegar a la raza, güey. O sea, ahora, aunque se escuche mamón, si estoy yo sentado en un Oxxo, si va a haber gente a... Pues, me reconoce, güey, o me empiezo así como a pedir fotos a favores y muchas cosas. Que no está nada mal, pero si tú quieres tener paz y estar ahí tranquilo comiendo, no vas a poder tener... Es que es el pedo de la fama, güey. Es que es como un tatuaje en la cara, o sea, chido lo tienes y no hay tanto pedo, pero es que no te lo puedes quitar, güey. O sea, y el pedo es que no depende de ti. La gran mayoría de las veces, pues, dices, bueno, está bien, pero cuando dices, bueno, sabes que ahorita no puedes, o sea, no hay manera de apagar eso, vas a un aeropuerto y no lo puedes apagar. Entonces, eso genera una ansiedad. Y también la ansiedad es... Y lo vi, hace tiempo lo vi en un video de un güey que lo describía como... Describía la ansiedad como una distorsión temporal, es decir, un desfasamiento del tiempo. Y el vato describió un ataque de ansiedad como una situación que al tú vivirla te recuerda algo que viviste en el pasado. Entonces, tú automáticamente te viajas al pasado y te acuerdas de algo que te generó trauma. Entonces, tu cuerpo viaja temporalmente al pasado y esa distancia de pasado y presente es lo que te genera ansiedad, güey. Sí. Y cuando te quedas estancado en cómo era la vida antes, te empiezas a desfasar, te empiezas a estar desfasado así con el tiempo y eso es una ansiedad. Sí, o sea, es como si el tiempo va avanzando linealmente, ¿no? O sea, el tiempo va así avanzando, avanzando y tú te quedas aquí, pero mientras el tiempo va avanzando y tú te quedas caer aquí, pues te vas a tirar, te vas a tirar y te vas a tirar y te vas a romper. O sea, entonces fue como avanza o avanzas. Y eso está bien culero, güey, porque fíjate que a mí me pasó, cuando yo me gradué de universidad, como dos años después o tres años después fui a la universidad y como que reconocía obviamente los edificios, pero no conocía a nadie y digo, no mames, el tiempo avanza, güey. Sí. O sea, y eso que para mí era este espacio ya no existe y te desfasas. Y también hubo un tiempo que se me ocurrió hacer como una pieza de arte, así como una exposición, un museo, de poner... Porque se me ocurrió esta frase que cuando tú te mueres te desfasas, ¿no? Porque dices, no mames, ojalá que mi abuelo estuviera aquí. Bueno, mi abuelo se murió hace 11, 12 años, güey. Si estuviera aquí no entendería un chingo de cosas que están pasando. Estaría completamente desactualizado. Se me había ocurrido hacer como una exposición de poner la foto de una persona, el año que se murió y el iPhone que estaba vigente en ese entonces. Porque tú ves un iPhone 6 y dices, no mames, ya pasó un chingo de tiempo. Bueno, pues cuando se murió esta persona, eso era lo más nuevo para que te des cuenta de qué tanto te desfasas y qué rápido va el tiempo, güey. Porque ahorita va enverguiza, mucho más que antes. No mames, güey, pues se ha pasado poquito. O sea, básicamente poquito desde que salió el iPhone, el primer iPhone, güey, en 2007. Sí, sí, sí. Y ahorita ya van el 14, el 15, güey. Ahorita ya puedes estar hablando con tu celular así. Güey, cuando yo era niño, cuando yo era niño, güey, el único güey que veía así con su, con su, con su reloj hablando y de que la verga era un pinche loquillo que estaba en mi ciudad, güey, que fingía que tenía un reloj secreto y que hablaba con la gente, güey. Sí. Y ahorita es algo que sucede. La otra vez estaba pensando porque fui a Los Ángeles y desgraciadamente en Los Ángeles hay muchos, hay muchas personas sin hogar homeless. Y pues hay mucha gente hablando solo. Y pensé que, güey, si le pones unos AirPods, la gente va a creer que está hablando por teléfono. O sea, es una práctica con que, con que tú le pones un reloj o unos audífonos y dices, ah, bueno, seguramente es un empresario, está hablando con alguien. Pero si no trae nada, es un güey que no está en sus facultades mentales. O sea, yo todavía me acuerdo que la última vez que vi un güey así de que iba hablando, güey, no se le veía ningún celular aquí. O sea, yo todavía estaba morrido, ¿no? Y me acabo de mis papás diciendo, mira, ese güey va hablando solo. Ya más adelante me fijé que traía unos audífonos conectados y iba hablando por llamada. Entonces, ahorita es como que, antes se veía como, ah, está bien loco, ¿no? Ese güey porque está hablando solo. Pero ahorita es algo que sucede porque si va alguien hablando así, o sea, si es una llamada en la que estás. Que objetivamente la acción es la misma, es un vato hablando solo, es un güey, pero ahora tiene audífonos, güey. Y eso lo hace socialmente permisible. Exacto, güey, porque si tú vas a hablar con unos audífonos y aunque te pongas a hablar solo, güey, pues... La gente no te dice, ah, pues está en una llamada, güey. Ajá, exacto, güey. O sea, ah, pues está en una llamada, no pasa nada. Ajá, pero no, o sea, yo, o sea, yo a veces he fingido llamadas y nadie me va a decir nada porque, pues, sabes que, que, incluso si yo veo un güey que está hablando solo con un celular aquí, güey, pero si nada, pues toca, va a pensar, a la verga, qué tecnología va a tener ahí, ¿no? Ya un implante. Que ya ni siquiera sé qué está usando. Ya, pues, si avanza muy rápido el tiempo, y es eso, güey, o sea, pues tienes que acoplarte y tienes que aceptarlo, ya. Decías que hace dos años ni de pedo hubieras estado aquí, güey. ¿Qué fue lo que empezó a cambiar? O sea, ¿lo aceptaste? ¿Fuiste a terapia, güey? ¿O nada más lo empezaste a trabajar? Sí, ahorita, pues, es terapia, güey. Es, este, también uno mismo ir aceptando esos cambios que te digo. No sé, como, pues, ir a aceptarlo, güey. Dices, pues, ya, chingue su madre, a ver. Como el luto, la primera fase es negación, y después ya lo aceptas. Exacto, es como ir ya a aceptar que cambiaste, a ver qué pasa. Me decía mi manager, o sea, cuando yo le decía, güey, es que no sé quién soy, y el vato, pues, sí comprendía más o menos. Y él me decía, pues, vuélvete mamón, o no sé qué, o sea, tú acepta lo que te tenga que venir. Ya sabes que muchas, muchas personas, la fama los cambia y los vuelve a mamones, ¿no? Entonces, es como que él me decía eso, o sea, pues, tú acepta lo que ya te esté llegando, no sé. Y, obviamente, tampoco me volví a caer mamonzote y la verga, ¿no? He sabido poner límites, eso sí. Sí. De vez en cuando. La gente puede decir que me va mamón, pero, pues, es nada más, este, ¿cómo se puede decir? No, hay una diferencia entre tener una audiencia y que la audiencia te tenga a ti, güey. O sea, por ejemplo, no sé, que me estén tocando la puerta de mi casa, güey, ya me ha pasado, y he tenido que publicar, no estén chingando, o sea. Sí, no, no mames, claro. A mí me da ansiedad social ese pedo y la última vez que pasó que estaban unos morrillos ahí toque y toque mi puerta de la... Sí, le abrió mi morrilla, güey. Mi novia le abrió la puerta dos veces, dice que vendían cosas y no sé qué, y a la segunda ya dijeron, oye, tú eres la novia de King Car. Y ya, pues, les hubo que sí, que sí. Sí, no, nada, en eso no mames. Ajá. Y aún así, este, ya, pues, se fueron. Y aún así, toda la tarde toque y toque la puerta hasta que, porque querían que saliera yo. Pero neta, desde que fue en la 3 de la tarde hasta que anocheció, güey, estuvieron ahí toque y toque la puerta, güey, se ponen con una guitarra a cantar mis canciones. Yo sé que la gente no lo hace con malas, hasta malas intenciones. Y te idealizan una forma en la que piensan que vas a salir como en Disney, no, acá de que un superhéroe, acá de, hola, ¿cómo estás, pequeñito? Y no sé qué. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que te sientes muy incómodo, al menos a mí me pasa, no sé si los demás artistas. Claro, cualquier persona que haya una persona tocando la puerta y cantando canciones para su casa. Te sientes muy invadido, muy, este, como si fueras un, pues decían a tener cano, como si fueras un objeto, ¿no? Sí. Como si no fueras un humano. Y me acuerdo que yo me quedé ahí en mi cama, este, con mucha ansiedad, güey, en serio, una ansiedad que hasta me hacía siempre temblar porque no se iban los morrillos y me quedé muy bloqueado. Mucha gente dirá, ¿por qué no saliste? No sé qué. Es que con una, si sales, güey, si tú sales y aceptas ese pedo de que sí, tómense fotos, van a llegar más, güey. O sea, ellos van a ir a decirle a sus compilas, oye, pues que Kevin Carly vive acá y que si nos aceptó una foto, voy a pedirle tú también. Sí, no, no. Y eso es un constante. Eso me pasó en una vivienda en la que yo tuve antes de esa vivienda. O sea, fue como que aceptar que sí se tomaron fotos conmigo y constantemente fue un, pues una cosa, güey, o sea, salía de la casa y medio mundo gritándome, Kevin, Kevin, no sé qué, y una foto. Todo el tiempo, güey. Todo el tiempo. No mames. Y fue muchos esos problemas que me llegaron a poner límites de que no, pues es que... Y todavía me faltan muchos límites por poner, güey. Sí. Pero, pues todo su tiempo, güey. También es que el nivel de fama que ahora puedes llegar sin tener la infraestructura que tenías antes, llámese disqueras, llámese lo que seas. O sea, no hay la protección suficiente, o sea, puedes hacerte famoso de la noche a la mañana y de repente conoces un chingo de gente y tú sigues viviendo donde mismo, güey. Entonces, no hay ese incremento en donde, bueno, está bien, me hago más famosa y también tengo más seguridad y también... Aquí es de repente a la noche a la mañana y yo me acuerdo cuando tuve el primer video viral que fui a la universidad y de repente a la noche a la mañana todo se empezaba a quedar viendo y dije, a la verga. Sí, así empieza, güey. Y luego, güey, mi video viral era sobre política, güey. Entonces, había estado haciendo unas... Hice un análisis de los candidatos para la gubernatura de Nuevo León. Hace el pedo que come, güey. Güey, entonces salgo y de repente llegan tres vatos de que, oye, carnal, esta persona te quiere hablar contigo y que, madre, ¿cómo chingados saben primero donde estudio a qué horas y de qué salón estoy saliendo, güey? Y te sientes invadido y dices, no mames. Sí, o sea, te sientes invadido y es una cosa bien tremenda. Es algo que nadie puede comprender si no lo vive, güey. O sea, nadie puede comprender. O sea, yo me he fijado que nadie lo puede comprender realmente si no lo está viviendo. Ni siquiera yo lo comprendía antes, güey. O sea, yo decía, pinches artistas mamones, pinche Justin Bieber. Hasta que lo empiezas a vivir, güey. Y te das cuenta de que está bien justificado los comportamientos que tuvo Justin Bieber hasta cierto punto de que la gente lo trató tan de la verga. No, imagínate ese vato, güey. O sea, imagínate. Ese güey no puede salir a ningún lugar en el mundo, güey. O sea, y todo el hate que vivió Justin Bieber desde niño, desde que se comportaba como una buena persona y todo el hate injustificado que leyeron y todavía nos quejamos de que se volvió mamón, de que no quiere fotos y que, pues no mames, obviamente se va a volver como lo que se volvió si todo el mundo lo trató de la verga, güey. Sí. O si todo el mundo, o sea, la fama más bien se lo comió de tanto, güey. O no, ponle que no todo el mundo, pero con que un cabrón se te pase el lanza dices, puta, güey, ahora tengo que hacer tal cosa porque sé que hay un güey pasado de lanza. Ajá. Me pasó, por ejemplo, con los videos de este podcast que yo siempre, pues yo no tengo pedos que alguien suba un pedazo y lo publique en todos lados, güey. Entonces yo siempre fui muy abierto sobre ese tema. Pero hace poco un güey subió un clip de mi podcast y me desmonetizó a mí, güey. Dijo, es mío, es mío el video. Y me robó la monedición y le dije, no, mames, pinche vato. Ese, güey. Pasado de verga. Y a raíz de eso, pues ya tienes que ser un poco más mamón de decir, bueno, pues ya no puedo enmondizar así tan fácil, güey, porque después te pueden apuntar la piso ahora a ti también, güey. Sí, no, la gente se aprovecha bien cabrón a veces también, güey. Pero sí, sí creo que, o cuando menos ha sido mi experiencia, que la gran mayoría de la gente es muy buen pedo. El problema es que hay uno o dos pasados de lanza que dices, puta, bueno, está bien, ahora tengo que hacer esto, güey. Ajá, yo, pues la neta, o sea, la gente conmigo es bien bonita, la neta, bien, bien, bien bonita. Incluso ahorita que iba saliendo del hotel, una morra acá sin molestar ni nada, saludándonos de lejos, o sea, ¿qué onda? Ni siquiera se nos acercaron nada más saludando, bien bonito, ¿no? Pero, por ejemplo, yo que no sé aceptar mucho como tanto hate, que todos los días me llega hate, neta, comentarios bien castrosos en todas partes. Pues obviamente con un solo güey que lo haga, ya me empiezo como a escudar poquito, a evitar ciertas acciones, ya no, casi, por ejemplo, ya casi no me meto a ver mensajes de personas que responden mis stories, por eso mismo, porque siempre hay, siempre hay uno que otro que te manda, que te dice una cosa así que, pues, te bajonea poquito, ¿no? Y no lo has sabido, no has sabido manejar ese hate, entonces, pues, nada, es como, con una sola persona puede que te acabe todo, o sea, tu mentalidad, pues, tu salud mental, pero puedes saber manejarlo al tiempo. Sí, ese divorcio de estar leyendo constantemente comentarios y mensajes, sí llega un punto en el que es insostenible porque se empiezan a volver cada vez más y también es contraintuitivo porque en un principio cuando te escucha poca gente, cuando te ve poca gente, pues, les agradece, si eres bien agradecido, pero conforme va creciendo te empiezas a dar cuenta que si le abres la puerta a lo bueno que te dicen también le abres la puerta a lo malo, entonces, si alguien te miente a la madre va a tener ese mismo peso porque estás vulnerable en ese momento, güey. Sí, no, va cabiendo todo muy rápido, o sea, yo me acuerdo, me acuerdo perfectamente, güey, creo que, no sé si estaba pegando apenas Colapso Vamos a Marte, ahí en TikTok, cuando me di cuenta de que los mensajes empezaron a cambiar de, eh, qué bonita música, sigue así, qué chingú lo que haces y no sé qué, empezaron a cambiar de esos a todos los días y todo el día, güey, un chingo de gente pidiéndote favores, un saludo, una firma, dinero y no sé qué, así de que como que es un cambio bien raro, y es cuando empiezas a decir, es todo el mundo pidiéndome favores, está cabrón. Sí, también cuando te vuelves popular hay mucha gente que está en contra del sistema, o sea, hay gente que es contra cultura y dentro de su identidad está odiado a lo que se vuelve popular, entonces te llegan haters de cajón, de macizos y, o sea, los más haters que hay, son los metaleros, güey, o sea, esos son los güeyes que me han llegado acá de que a pinche copia de, a mí no ponen lo personal, no, no desprecio la música de Boomburi, pero no es mi estilo, güey, o sea, no me gusta para nada, o sea, yo no, no me gusta escuchar ese estilo de música, eh, igual aprecio lo que hace él, o sea, sé que, pues es un gran cantante y la verdad, pero me acuerdo que los, los comentarios más castros, esos que me llegan es de que el inicio de San Lucas se lo copia a una rueda de Boomburi, güey, yo ni siquiera conocía a Boomburi, güey, cuando escribí San Lucas, pero simplemente con tanta música que hay, güey, no falta que simplemente por coincidencia uno con tres acordes se parezcan a otra canción, güey, digo, digo, la cantidad de canciones que hay con los mismos acordes o sea, hay un límite de acordes, hay progresiones en el pop que son muy, o sea, y más con mis canciones, güey, que son ahí tres, cuatro acordes bien basicones, ¿no? O sea, entonces, cada que llegan, güey, es de que, ah, pinche copia, le quiso copiar a Boomburi, no sé qué, güey, acá con un huevote, yo decía, no mames, güey, pues si yo estaba en mi cuarto, ni iba a sacarse a nunca, nomás la estaba tocándolo, güey, entonces, sí, es como que te digan un chingo de género metalero, güey, después de chaburruquillo. Pero los de Boomburi no son metaleros, güey. No, no, pero, o sea, siento que mucha gente, güey, que escucha así como, música más pesada, música más pesada, su música más relajada, es como un género así, güey, o de que les ca, entonces. Sí, la gente, la raza que todo ese tema de, güey, odiar otro, o un género musical, a mí se me hace una. No, no tiene sentido, güey. Y era, o sea, a mí, por ejemplo, específicamente con el tema del reggaetón, yo sé que ha cambiado mucho mi postura, porque en un principio sí me molestaba mucho. Igual. Y luego, y luego me noté y dije, güey, qué chingados, a ti qué verga te importa si alguien hace un estilo de música, y hasta, y la neta sí he notado que el género ha evolucionado bastante, y hasta ya encuentro canciones que me gustan, güey. Ajá. También al principio, lo que me molestó un poco es que estaba en todos lados, el reggaetón sí fue muy protagónico, y aplastó en tema de ancho de banda todos los demás géneros, pero pues bueno, chido por ellos, la neta, qué buen pedo. Pues es que lo que la gente no comprende es que hay géneros para todo. ¿Quieres andar de mamador? Pues ponte a escuchar un género que es para mamadores, güey. ¿Qué género eres de mamadores? No sé, un género que tenga un putero de acordes y la verga, mucho tecnicismo, ya sé, ponte a escuchar ópera, yo qué sé. Música clásica, ¿Quieres andar así bailando? Ponte a escuchar cumbias, corridos, quieres andar cantando acá, entrenando tu voz, pues ponte a cantar, yo qué sé, güey, las canciones de, de, ¿cómo se llama este güey? El Saúl, el, ¿cómo se llama? ¿El de qué? El Álvarez, ¿cómo se llama, güey? El Canelo Álvarez, Álvarez, a ver, lo busco, ¿qué quieres? Dime que. ¿Cómo se ve? El rey de la taquilla, güey. Julián Álvarez, Julián Álvarez, sí, sí. O sea, ponte a escuchar, si quieres andar ahí entrenando tu voz, bien al toti, no sé, o sea, hay géneros para todos, ¿sabes cómo? Sí. ¿Quieres escuchar rock viejito? Pues ponte a escuchar rock viejito, güey, o sea, quieres escuchar, no sé, güey, las canciones así, tipo Michael Jackson, pues ahí está Michael Jackson, güey, entonces es como que la gente no comprende que hay géneros para todo, porque el reggaetón se va a poner a hacer un género de mucho tecnicismo, de muchos acordes, de mucha, o sea, de mucha teoría, si el reggaetón está hecho para bailarse en un antro, güey, para, para tirar desmadre, güey, para estar así, perreando, güey, o sea, el reggaetón, ese es el objetivo, el objetivo es que la gente, pues tiene su desmadre, mueva su cuerpo, mueva su cuerpo, tiene su desmadre, para que suenan los antros en los bares, en esos tipos de partes, porque el reggaetón se va a poner a escribir canciones de amor, tipo, yo que sé, Julio Iglesias, sí, si la gente le vale verga la letra, güey, sí, que seguramente a lo mejor habrá uno, pero pues para ese caso de uso que es ir a un antro, ponerte hasta el pito y bailar, pues no, güey, o sea, no quieres, es más, incluso tú no quieres ese tipo de música, y dices, güey, ahorita quiero al chile perderme a la chingada, y no quiero pensar nada más que bailar, güey, a mí no me, o sea, yo escuchaba mucho al André Bocelli y todo, pero no, no va a andar en una peda con que, hey, ponga a André Bocelli, pues no, güey, no, tampoco me va a poner a poner mis géneros de, de que Bon Iver en una peda, pues no, o sea, hay música para todo tipo, güey, y no te hace menos escuchar reggaetón, si tú estás en un antro y te pones reggaetón, yo, o sea, puedes bailarlo y todo, y en tu casa llegas, y te relajas, para todo, y eso es lo que debes aceptar, no, no es como que, porque te la vas a poner a exigir al Bad Bunny, que, que se ponga a utilizar técnicas de, de yo que sé, güey, de, de Rhymstein, no sé, o sea, no, o sea, son distintas cosas, cada quien va a lo suyo, y tú quieres escuchar mucho tecnicismo, vete a ese género que lo tienes, ¿sabes? Sí, y pasa también lo mismo con el contener internet, o sea, a fin de cuentas el internet es infinito, güey, tú puedes crear tu propio nicho, tu propio cuarto, si no te gusta, pues bloquealo, no lo veas, y no tienes que estar por ahí, oye, y el tema de los shows en vivo, en un principio, ¿te costó trabajo o no, güey? Todavía me cuesta trabajo, güey, o sea, te digo, yo soy una persona muy, yo era muy, muy tímido, muy seriecito, que muy, sin moverme, soy un tronco todavía, no me muevo ni bailo, y entonces al principio era, yo no bailo ni un carajo, sí, no, o sea, era el principio, estaba yo en el show, y digo, hola, buenas tardes, soy Kevin Carr, espero les guste este concierto, y ya, me ponía a tocar mis canciones, no decía nada, ni nada entre canciones, nada, cada vez entre canciones, o lo que se me ocurría, cómo están allá, me acuerdo que mi primer concierto que armé, o sea, me acuerdo que el del café, era un cafecito, me dijo, oye, pues ahí de vez en cuando vino, que se tomen un café, y eso fue lo único que decía, ¿También un café? Está haciendo frío, ¿no? Este, ¿el café huele bien? Sí, ándale, está huele rico, no, bueno, un cafecito cada 50 pesos, no, pero, fue así como, al principio yo no quería dar conciertos, me acuerdo, no quería dar conciertos para nada, pero de repente me marcaron, oye, pues el sábado, en este show, te quieren ahí, cállelo, ya fue como que me fue abriendo poco a poco, y ahorita, me acuerdo que hubo unos meses en los que estuve así, casi llorando, de que no me quería ir de Chihuahua a dar conciertos, porque no los disfrutaba, y no tenía forma de disfrutarlo, y lo sentía muy monótono, muy aburrido, pero es cuestión de saber disfrutarlo, saber hacerlos a tu forma, para que tú en el momento de estar ahí cantando, puedas disfrutarlo, yo por ejemplo, en Saltillo, me sentí bien chingón, o sea, me lo disfruté un chingo, pues porque lo hice a mi manera, o sea, y pedí costo, pedí todo lo que tenía que pedir, o sea, en cuestión de escenario, así, para sentirme cómodo, tengo mi equipo ahí que me apoya, y ya me consiguen todo lo que necesito, y ya, o sea, y la gente la cotorrea, es saber simplemente, saber llevarse, pero todavía estoy así como que, viendo cómo armar un show, porque tampoco quiero que sea ese típico show, de que, ay, tiene aburrido, y nomás canto las canciones, y ya, pues quiero disfrutar, de que la gente la pase bien, claro, casta baile, y no sé qué, oye, y el equipo ese, que te empezó a sacar de tour, cómo llegó a ti, o sea, pues, bueno, antes de eso, te empiezan a pegar las rolas, te pegan en canales ajenos, cuando dices, oye, pues yo también quiero que me cargue algo, o sea, cómo fue esa transición, y luego lo del equipo, y al principio, así decían, ah, que yo no quiero dinero, y no sé qué, yo la hago por amor al arte, sí, yo era bien pobre, yo a la verga, o sea, no dames, o sea, me acuerdo que tenía que subsistir con 300 dólares a la semana, wey, acá de que yendo a un loxo a comprar unos cacahuates, no sé, y era, y lyrics asterica ahí, metiéndose en la botella de champaña, y esa bajada de muchos weyes, y se aventaron uno a la niña, pero fue porque mi manager me convenció de meter amor viejo a Spotify, o sea, a plataformas, pero ¿cuándo llegó tu manager? Ah, mi manager, este, yo lo conocí en la universidad, wey, desde el primer semestre, me hice compilla de él, le dije, oye, tengo esas canciones, mira, ¿las escuchas o qué? Y ese wey, como que lo vi que era muy movido, este, y vi que ya había armado así como otros eventos, o que ya había trabajado hasta con políticos, así en campañas publicitarias, entonces le dije, entonces una vez que sentí que empezó a pegar mi música, estábamos en el salón de clases, y ya de que le dije, a la verga, poní tu manager, y me fui con él acá, oye wey, ¿quieres ser mi manager? Me dijo, pues Simón, y ya wey, eso fue todo. Y hasta ahorita es tu manager, no mames. Yo sí considero, wey, que es el mejor manager de música que puede haber en todo México, wey. No mames. O sea, por todo lo que se ha armado, somos independientes, o sea, 100% independientes, y hemos llegado hasta acá, obviamente por mi música, pero también por todo el trabajo que ese otro se ha aventado. Sí, sí está bien, cabrón eso. O sea, y ese wey se ha aventado unos jales bien chingosotes, entonces, pues desde entonces tengo mi manager, me ha convencido, me ha convencido de meter mi música allá a las plataformas, y pues por consecuencia me empezó a llegar dinero, ya como que lo fui aceptando poco a poco. ¿Cuánto tiempo después lo metiste a Spotify, después de que sacaste, ¿cuál era la de Amor Viejo, me imagino? Amor Viejo, yo creo que lo metí a Spotify a finales de, ¿de 2018? No, principios de 2019. Ok, o sea, tenía tres meses, por ejemplo, dos meses la canción pública. Yo, yo la neta ni siquiera usaba Spotify, o sea, no usaba ninguna plataforma yo. Era así como. ¿Descargabas tu música o cómo lo decías? En YouTube, o sea, yo había videos de YouTube, Ah, pues era de los lyrics. Era de los lyrics. Y el batito ese caminando así. Ajá, ándale. Sí. Y no, o sea, y tenía que tener internet para escucharlo, si no, y era así como, pues fue eso, o sea, fue aceptando ese dinerillo y poco a poquillo, pero si no, mi manager, o sea, es uno de los más chingones que yo he visto, porque un chingo de managers, pues son, no son independientes, ¿no? Y tienen como que otras vibras, y las cosas que él se ha aventado para llegar a donde estamos, o sea, son bien cabronzotas de conseguir. Se consiguió el equipo que tenemos ahorita de tour, que nos arma el tour y todo ese pedo. Se consiguió la publicista, güey, nos ha conseguido, me ha conseguido todo lo que necesito. Entonces, y la tour también, güey. O sea, sí, está bien verga ser independiente, bien verga, es una de las mejores decisiones que hemos tomado, pero sí necesitas un equipo como el Alonso, o sea, sí necesitas un güey como ese, con ese vato, porque sin ese güey, a lo mejor yo hubiera firmado con una disquera ahí, que me hubiera chingado todo. Sí. Porque sí, vamos a hablar con todas las disqueras, güey, todas las disqueras que hay, con todas, hemos platicado, pero junto con él, como que analizamos mucho, no, no a la disquera, sino a la gente con la que estamos tratando de esa disquera. Entonces, no sé, como que tenemos la conocenidad de quién es confiable y quién no, es que te, los güeyes de disquera, güey, neta, te llevan una forma muy, que tú dices a la verga, este vato no, no da nada de confianza, güey, o sea, como que una forma muy, primero se quieren hacer tus compas, para mí eso, en un trabajo profesional, como que ya me da mucha red flag, no sé, de que, o sea, que te prefieres que te traten mal a la chingada, no, prefiero que lleguen como, oye, tenemos este jale, por ejemplo, así es como, ok, muy, muy directo, directo, güey, porque así fue como llegamos con este güey, güey que nos arma el tour, con el balcón, que está ahí con el pelo largo, porque, ya habíamos tenido un chingo de güeyes, incluso de festivales importantes, que primero llegaban, y oye, ¿cómo estás? este, no, pues que muy bien, y cómo está la familia, no, pues que todo chido, tú, y cómo vives ahí en chico, o sea, y es así como que quieren llegar siendo tus compas, pero tú sabes que tienen un interés detrás, si te quieren bajar la guardia, ajá, entonces como que, ándale, quieren hacer eso, y tú te das cuenta, entonces como que te da desconfianza, a mí me da mucha desconfianza, y mandamos a la verga un chingo de gente, por eso mismo, pero a la misma vez, como que eso nos abrió las puertas, para llegar como, al equipo que tengo ahorita, que está bien chingón, y, y sí, o sea, mucha gente así bien, que se vende muy, sí, de una forma muy cabrona, y, y por ejemplo, con una disquera, güey, me propusieron ponerme a un manager, que sí conocemos, y es una basura, güey, o sea, ese güey, neta, trabaja con artistas bien grandes, pero sabemos que ese, o sea, si nos sabemos los chismes, entre el medio, nos sabemos los chismes, y sabemos que ese güey, se ha chingado artistas, que incluso son conocidos míos, en dinero, que le roba dinero, y siempre está queriendo transear, incluso se peleó con un compa mío, este, por más dinero, ¿sabes cómo? de que un show, lo vendía en 100 mil pesos, y al artista le decía, no, pues que lo vendimos en 50 mil, ya, porque casi no se llenó, entonces ahí va tus, tus, 5 mil pesos, neta, neta, te lo juro que si era así. Sí, pues si me ha topado, yo también he sabido de casos, más antes que ahora, de managers que se pasaban de lanza, tanto con artistas, como con boxeadores, como, y es que ahora sí se mantiene muy por debajo de la huevo, o sea, digo que de esa disquera, conocemos a ese güey, que es el que, neta, le tengo un chingo de odio, porque si se chinga a los artistas bien culeros, hasta les da drogas, güey, para que se mantengan drogados, y me acuerdo que, estábamos en los MTV, creo que eran esos premios, y se me acerca ese güey, a saludarme, y en cuanto lo oí, lo supe, y dije, este güey, ese es mero mero, y se sentía la vibra, así de como, este es este cabrón, en serio, le sentí tanto odio, güey, que llegó, me saludó, este, ya lo saludé así, bien serio, sin decirle nada, y se quedó así como, que cómo están, y cómo están, yo me fui a la verga, güey, o sea, lo dejé ahí solillo, o sea, estaba junto con Brian y mi manager, y Brian y yo nos fuimos a la verga, lo dejamos ahí hablando solo, y hasta se quedó bien hondeado el vato, pero fue porque, no sé, o sea, tengo tanto repudio, por esa parte de la industria musical, de disqueras, y todo ese pedo, que, cuando conoces a gente tan mal, así que se chinga a los artistas, güey, como ese manager, como que sientes un, yo siento un asco bien gigantesco, eso que siempre se ve un mamón, eso no es limpiar tu hermano, pero neta, sientes un repudio bien cabronzote, y eso es lo mismo, güey, es lo mismo que me ha hecho querer, amar tanto este pedo, de la música, de la música independiente, güey. Yo, yo con el tema de la independencia, por mucho tiempo, también, me identifico con mis libros, que por ejemplo, yo saco mi primer libro, el México, el Indio Quediario le va bien, y se me empiezan a acercar a las editoriales, y yo ya habiendo hecho el proceso independiente, pues el margen que tenía, por ejemplo, de mis libros era mucho mayor, entonces llegan estas editoriales, y te empiezan a charolear, con mira somos tal, y te intentan comprar mucho con nombre, y con nosotros tenemos a tal persona, y ya hemos vendido no sé qué, pero mucho de esa reputación, era de los noventas, en los pinches ochentas, en donde si estaban bien cabrones, entonces yo también acabé, no, no optando, no firmando con nadie, porque ya había recorrido el camino, para mí por ejemplo, si alguien me dice, oye güey, firmo con una editorial o no, yo si le diría, depende, depende de qué, pues de qué tanto te quieres involucrar tú, güey, si quieres ser, si tú eres no sé, un conferencista, y quieres tener un libro nada más ahí, puesto en lugares, pues sí, date con una editorial, porque si no, pues te vas a tener que meter en buscar una imprenta, en registrar el libro, en encontrar el diseño, si tú tienes, o tratas un poco más artesanal el proceso, que pues por ejemplo, en mi caso, lo escribo yo, lo edita mi hermana, el último diseño aportado, y de todo el libro me lo aventé yo, pues no me conviene hacerlo con una editorial, porque nada más estar peleando, con gente que, que está en departamentos, capacitados para eso, me imagino que es igual con una disquera, pues depende del artista, qué tanto te quieras involucrar, si te quieres involucrarte personalmente, pues a lo mejor la disquera no es para ti, güey, si nada más quieres ser una persona, que se vuelve casi un intérprete, en lugar de un artista, pues seguramente la disquera te puede generar, exacto, un buen deal, sí, no, no hombre, no, o sea, nosotros, casi estuvimos a punto de firmar con una disquera, güey, o sea, al punto de que ya nos entregaron el contrato, para que lo firme, pero, nosotros, pues si nos ponemos más vergas, o sea, no es de que, ah, mira el contrato, o sea, yo si lo leí todo, 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 era un chingo de hojas, pero yo lo leí, de la primera hoja hasta la última, y no conforme con eso, güey, lo mandamos con un abogado, que se dedica a ese pedo, un abogado independiente, obviamente, independiente de disqueras y eso, ya lo leí, y nos mandó los puntos, así como puntos rojos, ya viendo esos puntos rojos, dijimos, no, pues a Chile no, o sea, y fue como que, me tenían, güey, y a la vez ya no, sí, entonces siento que sí se alteraron un poquito, digo, ese es un gran consejo para cualquier persona, que te esté firmando con, ya sea una disquera, o con una empresa, una editorial, o lo que sea, nunca firmes el contrato estándar, el machote que te dan, tienes que hacer tu propia versión del contrato, porque muchas cosas te dicen, ah, sí, así es, pero es el protocolo, no, carnal, estás firmado, estás jugando con tu carrera, uno lee el contrato, contrata abogados que lo revisen, y después dale una pensada, y haz un contrato con el que tú te sientes a gusto, no te quedes con la plantilla, porque la plantilla, pues está diseñada para que tú pierdas, negocia, negocia ahí con lo que tú también quieres, o sea, no dejes que te la metan todo así, no más porque sí, y si estás a gusto, firma, si no es a fuerzas, güey, sí, o sea, yo fue de que no me siento gusto con este pedo, y sé que no van a cambiarlo, así que, o sea, me iban a dar como el 13% de todo lo que se recibe de plataformas, güey, que el 13% es bien poquito, por ejemplo, en el estándar de editoriales, eso también es como el 13%, y luego yo reboté incluso el contrato con Raza, que ya tenía varios libros, y me dice, güey, está cabrón el 13%, o sea, ya tengo el 11%, no, neto, la cantidad de dinero que ganan los artistas, que le dejan las disqueras, güey, bien poquito, pero bien cabronamente poquito, es un abuso bien gigantesco, más para la época en la que estamos, las disqueras, güey, pues un hombre lo hice, eran para discos, o sea, ahorita ya lo que ellos hacen, lo puedes hacer tú, o sea, todo lo que ellos me ofrecían, yo ya lo he hecho, güey, siendo independiente, y lo he hecho hasta mejor, yo creo, o sea, y mi manager lo ha hecho 100 veces mejor también, o sea, todo, todo, todo lo que ellos han hecho, lo hicimos nosotros, siendo independientes, y sin quedarnos pobres, y sin andar sufriendo, y sin andar siendo robados, de una cantidad tan gigantesca, porque, ya las disqueras no sirven, y ellos mismos lo saben, y lo han aceptado, o sea, tiene que cambiar ese modelo, si quieres tener una empresa de música, cambia el modelo, ya no puede ser como una disquera, y, nada, o sea, el punto es ese, o sea, lo mejor consejo que yo les daría a un músico, es quédate independiente, consíguete un equipo, pues es poco a poco, tampoco quieres llegar a la nube, de la noche a la mañana, o sea, quédate, de independiente, consigue gente, de confianza, más que nada, que te está ayudando, gente que sabes que le va a echar ganas, y gente, más que nada, que le guste tu proyecto, porque yo he conocido, también equipos, de artistas, que ni siquiera le gusta el proyecto, con el que están trabajando, y se nota, o sea, no trabajan chido, hasta desprecian al cantante, entonces, es como, consigue a alguien, que le guste tu proyecto, que te quiera ayudar, y déjate llevar, y poco a poco, lo vas a ir consiguiendo, si estás muy involucrado, en tu proyecto, y te quieres meter, en todas las áreas, que esto conlleva, yo también recomendaría, ser independiente, y confiar en que la chinga, vale la pena, o sea, si te vas a aventar una chinga, al principio, pero va a valer la pena, si nada más quieres, superficialmente involucrarte, o quieres tener un ching, por ejemplo, con los libros, yo lo noto mucho, hay raza que nada más, que saca un libro, para estar en librerías, y que hace otras cosas, pues yo soy empresario, y quiero mi libro ahí, en ese caso, una disquera, o una editorial, yo si la recomendaría, pero en el caso, de un wey, que se quiera involucrar en todo, para mí también, es meterle un poco de ruido, a todo, y dices puta, que voy a estar rebotando, mi portada, de mi libro, con este departamento, que tiene, pero yo te digo no, 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 eso no vale la pena, yo ahorita, todo lo que yo tengo ahorita, tal vez si lo hubiera tenido, con una disquera, pero con un poquito de dinero, bien poquito de dinero, bien chingado, bien explotado, me acuerdo que creen, que sacaran un álbum por año, o sea no mames, o sea yo, yo para escribir una canción wey, he llegado a tardar un año entero, entonces no, no hubiera funcionado, y ahorita tú mismo, te pones límites de escribir, o como trabajas tú, porque pues digo, has sacado, bueno sacaste el, el 2022 de París, Texas, y antes era hasta el, San Lucas fue 2019, ¿no? ¿Tardaste tres años en escribir el disco? No, tardé un año, o sea porque, fue un bloqueo, creativo bien, cabrón que tuve, por ahí de, incluso ese año, tuve un bloqueo creativo, bien cabrón sote, antes de terminar el álbum, y fue como que me fui bien calmado, una canción por año, y, una canción por mes, por año, ah por año, pero como que una canción por año, o sea 2019 una canción, 2020 una canción, o sea en 2020, 2019 fue donde saqué dos álbumes, el primero, de San Lucas y el de hasta el final del mundo, ¿no? Sí, hasta el fin del mundo, y, 2020 fue como que me siento bien apagado, llegó la pandemia, me chingó bien cabrón, pues a ver si me sale algo, duré meses escribiendo una canción, cuando ya pude terminarla, me fui al estudio, ahí han sido de México, y me fui a ese estudio, por el mismo hecho, que estaba como que muy mal yo, dije pues ahora si necesito, apoyo a otra gente, y, fue esta canción que se llama, Más que yo te quiero a ti, llegué al estudio nada más, con la letra y la melodía, grabé guitarra, grabé voz, y ya, los siguientes, tres días, fue a estar buscando, qué meterle, qué meterle, porque no quería que fuera nada más, una rola así, de que pura guitarra y pura voz, ya lo hice, porque quiero que siga haciendo lo mismo, entonces fue a estar buscando, así como sintetizadores, le meto batería, le meto bajo, y al final logré, sacar lo que salió, pero si fue un trabajo de meses, o sea que no se me ocurrió nada, lo mismo pasó en 2021, aparte ya teniendo el precedente, que pegaste un madrazo, dices puta, el siguiente ya tiene, ya hay presión, de bueno, si ya tengo este precedente, pues esto no puede estar tan mal, y a la gente, al final de cuentas, si le gustó esa rola, creo que también llego a ser, una de las top 5, de mi discografía, y 2021 lo mismo, tuve un chingo, con un bloqueo mental, un bloqueo creativo, hasta que al final les casi, pude sacar toda esta ciudad, que es una canción ahí, muy relajada que tengo, que sacaste el lyric video, ajá, ándale la mora, caminando, y a partir de ahí dije, no, pues es que el próximo año, tengo que rifármela, tengo que sacar un álbum, y desde, desde 2021, ya tenía escrita, escritos los primeros versos, de como dos canciones, no los había terminado, porque no podía, entonces tenía, las primeras letras, de la canción esta, como me encanta, y dije, pues tengo que terminar un álbum, para el próximo año, y lo voy a sacar, y ese fue el objetivo, que lo puse, entonces, fue como, desde 2021, principios, ya me fijé, poner un álbum, empecé a escribir, unas cuantas canciones ahí, y me salieron unas, dos y mucho, primero la música, primero la guitarra, primero los acordes, ajá, los acordes, luego ya la letra, luego fue como, que me topé, con esta película, que se llama, Paris, Texas, en la que va, ¿de quién es esta película? creo que es un francés, o algo así, no la he visto, wey, está, Paris, Texas Film, vamos a ver, pero es una película, creo que 80 era, del 84, de Wenders, y a mí lo que me impresionó, un chingo, así bien bonito, es la fotografía, que tiene, para aquel año, ya, no hombre, ahí se ve bien chingoncísima, ah, este vato, aquí está así, ya le estás compitiendo, la película, sí, o sea, y la película, me gustó un vergo, por la fotografía, pero también la historia, es de un hombre, que se pierde, dura años perdido, cuando lo encuentra, su hermano, poco a poco, el vato empieza a recorrer, la memoria, porque estaba sin memoria, y cuando se da cuenta, de todo lo que perdió, empieza a hacer un viaje, para recuperar esa vida, ok, porque no podía dejar, pues, soltar el pasado, ¿no? entonces llega un punto, en el que hace de todo, para recuperar esa vida, y ya al final de la película, se da cuenta, de que pues nada, puede volver a ser como antes, nada, y que va a tener que dejar ir, una parte de sí, para poder avanzar, y eso es lo que, lo mismo que representa mi álbum, ya, y entonces me atrapé con esa película, y me di cuenta, de que yo estaba viviendo, pues un viaje parecido a eso, no, no es exactamente lo mismo, pero es un, el mismo concepto, sabes como, y ahí fue como que, ya me fijé lo que quería, para el próximo álbum, y me ayudó mucho creativamente, empecé a sacar, este, más canciones, güey, Beach House, y, Bon Iver, güey, y esas bandas, este, fueron las que más me ayudaron, como creativamente, y más inspiraron, lo que yo quería para, el concepto que yo quería para este álbum, entonces, no sé, me ayudó muchísimo, todo ese, pues toda esa película, güey, porque de hecho, una canción de Beach House, yo me la encontré, con clips, de esa película, güey, y ahí fue donde conocí la película, y ahí fue donde me inspiré, o sea, viste una canción, escuchaste una canción de Beach House, y viste el video, y era un video de fan, que hacer con esta película, dijiste, no, es que película es, si no, o sea, no sé si lo quieres buscar, güey, porque neta es una belleza, a ver, como que busco, eso me da, ok, viste esto, dijiste, mami, está chida la fotografía, de dónde es esta película, ándale, exacto, o sea, la música, que esa canción también, me gusta demasiado, y se acumuló un chingo eso, entonces ya, o sea, fue como que toda esa creatividad me llegó, pude terminar el álbum así, güey, con eso, llegó un momento en el que estaba bloqueado creativamente, ya estábamos en verano, güey, y no lo lograba terminar el álbum, y dije, a la verga, lo tengo que sacar en agosto, este güey, este actor, hay una película, que se llama, a ver, ese güey lo he visto, hay una película que se llama Slacker, ¿la has visto? ¿Viejita? Sí, viejita, no la he visto, es una película de culto bien cabrón, en el que está, creo que sale este vato ahí en esa película, pero está bien loca esa película, porque empiezas tú, siguiendo una conversación de dos vatos, y de repente, llega otra conversación de unas personas, y la cámara empieza a ir a otra persona, y se va cruzando, güey, entre un chingo de conversaciones, es un formato bien loco, y creo, estoy quedado seguro que ese vato sale ahí. Ese vato es el más famoso de todas las películas, era un actor, pues sí, gringo, creo que era gringo, que sí era muy famoso en aquellos tiempos. Sí, este güey, me hace muy conocido ese vato con razón, a lo mejor estoy diciendo mierda, pero esa película está muy buena. No, y ve, si tienes oportunidad, me la va a aventar, güey, sí, o sea, es de esas que dices, esto cine, pero sí, o sea, y así fue como, pude desbloquear mi mente, estoy bien cabronzote, hasta me, o sea, te senté en depresión, haciendo ese álbum, güey, porque no lograba escribir más, y, porque no tenías claro el concepto, o sea, una vez teniendo claro el concepto, ya tienes una dirección, y bueno, vamos para acá, y ya estás teniendo claro el concepto, ya el arma es un chingo para todo, eso que es lo que quieres, y obviamente sí me lo que así, de forma de que, ah, bueno, ya no sé qué más sacar, pero la clave es estar en dejar descansar tu mente un rato, no escribir nada, y ya poco a poco te vuelve a renacer esa creatividad, y ahorita, por ejemplo, me encuentro en un bloque creativo, uno creativo, uno podría crear una nueva canción, necesito inspiración otra vez, porque yo pues yo dependo completamente de la inspiración, por más mamador que suene, o sea, es la neta, o sea, si yo no tengo inspiración, no sé cómo esas cantantes que llegan al estudio, a ver, ponte esta canción, ponte, no sé, un click, acá ya empieza, y ya te empieza a sacar una rolilla, conforme ese click, acá hay bien ver, que si una letra, o sea, no sé cómo esas cantantes. Pero y luego, si la inspiración te llega, y no estás para aprovecharlo, ¿cómo le haces para quedarte con, y ya notas de voz? ajá, me empiezo, si me llega una rola en mi cabeza, bueno, entonces sí lo saco en mi celular, y ya me pongo así como, tarararar, o sea, es como, y ya en mi casa veo, y llego ese pedo. Y ya después la trabajas. Ajá. Ok. Y tienes un grupo de WhatsApp, o tienes, o qué usas, que usas una aplicación, la de VoiceMemore. Sí, no, la, la, la voz, es Noit, que tiene la, el iPhone, Simón. Y así, así, cuando te metes un estudio, ¿sacas tu repertorio de, de, de VoiceNotes? o, yo primero lo que hago, antes de ir a un estudio, si es, todas mis canciones, yo las compongo en mi cuarto, todas, una que otra en el estudio, la neta, pero el estudio lo tengo ahí, pues saliendo en mi cuarto, uno dentro, dentro otro cuarto ya. Está en tu casa el estudio. Sí. Ok. Es un estudio que nos armamos rápido, para terminar el álbum, pero está, tiene todo lo básico, y diría que cosas demás, bien chingonas que tenemos ahí, porque me ayudó un compa, y, nada, pues o sea, primero termino todas las canciones, eh, ah, no, sí, o sea, sí, sí, sí la grabo todo con mi celular, güey. Sí, primero las maquetas, o lo primero es, es guitarra voz. Sí, todo, primero toda la guitarra, primero empiezo lo típico, güey, empiezo con los acordes, güey, y me pongo a sacar así como la melodía, no sé, la, 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 y esos la, las, los grabo en mi celular, para ya cuando tenga la inspiración, para una letra, agarro esos la, 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 y les voy poniendo letra. Ok. Y ya así es como poco a poco, lo sigo grabando, y lo sigo grabando, grabo un chingo de mamás, o sea, tengo un chingo de mamás, aquí incompletas, porque fue poco a poco, ese proceso de creación de la canción, o sea, primero tengo el que le inicio a la canción, luego el precoro, y luego el coro, así grabadas en diferentes voice notes, porque se me ocurrieron después. Ya. Entonces es así, primero en grabador acá, y ya después en el estudio ya las checotadas, y con la canción terminada. ¿Y si te roban celulares tan respaldadas o no güey? No. O sea, les madre. Ahorita llego a la casa güey, para respaldarlo. Activa el, ¿cómo se llama la cosa esa? La línea no. No, hay una cosa de Apple que te la suba a la nube. Ah, el iCloud sí güey. El iCloud sí. Sí, no güey, ahora la gente se va a empeñar en robarme celulares, güey, después de este podcast. Ya chinga, hay ideas. A mí, yo también cuando, cuando escribo, bueno, cuando escribo los libros, tengo, tengo, anoto todas mis ideas para capítulos en una aplicación, y acabo usando una de Google, por si me llegan a robar algo mínimo, tengo ahí todo el trabajo respaldado. Ah, sí, sí lo tengo, no, pues sí, sí se respalda automáticamente, iCloud. Sí, checa en tu laptop, nomás que, que sale. Este, pues qué más güey, algo que se nos haya olvidado, con algo que quieras cerrar güey, quieres mandar a la gente a algún lugar, al nuevo sencillo que sacaste, quieres mandar el álbum. Pues sí, o sea, escuchen, escuchen el álbum de Paris, Texas, a mí se me hace un álbum bien bonito y. Paris, Texas existe. Sí. O sea, fuiste, la foto que te tomaste es en, en el. No, la foto, y eso es importante decirlo. Ok. La foto que tomé para el álbum, esa es donde estoy ahí, es un terreno abandonado entre comillas, porque sigue teniendo dueño. Ok. Que era una gasolinera antes, está en el medio del desierto, camino a Chihuahua, ahí en la carretera. Eh, de hecho, ahí donde dice Paris, Texas, dice, creo que vulcanizadora, no sé qué. Ok. Le agarraron y le pusieron Paris, Texas. Ajá. Pero, y eso por, esto es importante decirlo, porque hay varias gente que va y se mete a ese terreno. No está acercado, pero ya es que las, las cercas de estas de alambre siempre tienen como un espacio acá todo jodido en el que te puedes meter. Ese terreno, no se meten ahí. Cuando nosotros fuimos a grabar, con todo respeto, porque no me pasa nada, eh, si llegó un señor, nos dijo, este terreno es de malandro, yo soy el guardia. Valadere. Eh, si les doy chance, ya si llegan a decirles algo, díganle que el comandante no sé qué, les doy chance. La verga, entonces no se meten a ese terreno. Si no vayan a ese terreno, no se meten a ese terreno. No busquen ese terreno. Eh, prefiero que no lo hagan por su seguridad. No sé si era verdad lo que dijo el vato o no. Pero como que es propiedad privada, no se metan a propiedad. Sí, independientemente de quién sea, no se metan al terreno. Sí, muchos alejitos ahí, ¿no? Pero no se meten a ese terreno, no lo hagan. ¿Y en qué estamos, güey? Que París, Texas, entonces también existe. Sí, París, Texas. O sea, esa torrecita que se ve ahí, güey, es la París, Texas. Ah, ok, realmente es un... Sí, o sea, París, y un sombrero. Y esto es de verdad, tiene un sombrero. Sí. ¿No mames? ¿Y en dónde está París, güey? Está, sabrá la verga en Texas. Vamos a buscar París, O sea, es un pueblito, ¿sabes cómo? ¿Al lado de Dallas? Ajá. Ok. Es un pueblito, está bonito, pero salió incluso en la película. ¿Tú ibas mucho a... o vas... ¿Qué ciudad colinda con Chihuahua de Texas, güey? Eh... El Paso, Texas. El Paso. ¿Ibas mucho a El Paso? ¿Vas a El Paso, güey? No, fíjate que apenas saqué mi visa en el 2018, güey. Pero ya ha sido para El Paso. Sí, o sea, ha sido varias veces a El Paso. Entonces, sí conozco mucho, o sea, sí conozco a Cazarios, es como el desierto, es muy parecido a Chihuahua, la neta. Sí, Texas tiene un estilo muy similar a algunas ciudades en el año. Sí, este... Pero sí, pues, escuchan el álbum, está... lo hice con mucho cariño, tiene muchas referencias, incluso a David Bowie, a Beach House, güey. Güey, una vez, digo, historia completa, bueno, sí relacionada con David Bowie, una vez fui a un... me invitó, una vez un güey me mandó un mensaje, que era un... guatemalteco, era un salvadoreño, perdón, que vivía en Nueva York, me invitó a una conferencia, le quedé a otro amigo, fuimos a dar una conferencia, ya apenas ahí estaba empezando, y luego fuimos a Woodstock, y acabé cenando con la hija de David Bowie, güey, en una fogata. No mames. Porque tenía un amigo que vivía en México, perdón, que era mexicano, que vivía ahí en Woodstock, y su hija era amiga de la hija de David Bowie, y fui a ir a cenar con ella, digo, tenía la morra que 13 años, pero era la hija de David Bowie, y recién había fallecido David Bowie. No, no mames. Yo lo más cercano que tengo a David Bowie es con un este... De hecho, ese cover que le hicimos a Salino, me mandó a Spotify a grabarlo en un estudio que se llama Electric Ladies ahí en Nueva York. Ok. Y el mero mero de ese estudio, güey, este... Llegó a trabajar con David Bowie, entonces sí, fue como la conexión más cercana, ¿no?, que he tenido con ese vato. No soy acá un fanático bien loco, que se sabe todo lo de David Bowie, pero me gustó mucho una canción, una canción muy famosa, ¿no?, de la de Hero. Sí. Y me gusta, creo que es mi canción favorita, o sea, la escucho todos los años, no me cansa, y he sacado muchas referencias de esa canción, y la metí en París, más que nada en cómo me encanta. Ya. Van a escuchar un bajo, si se ponen a escuchar el bajo, que es muy parecido a una parte de Hero de David Bowie, y nada, pues es un álbum así, que no hay... Ese álbum, y es algo que me dio mucha risa, cuando lo lancé, güey, vi un mensaje de un güey que decía, no, aquí te dejo ya, que vino todo a escuchar, porque todas las canciones tratan de romance, y no sé qué, y de relaciones, literalmente todo ese álbum, güey, nada más hay una sola canción de romance y amor, que se llama Te Quiero Tanto, pero todas las demás, güey, por más que suenen las relaciones, y que voy relatando cómo me llevaba con alguien más, son canciones en las que estoy, en las que voy mostrando, así como hablando de discusiones que tuve en mi cabeza conmigo mismo, o sea, son todas discusiones de mí para mí, y a veces parecen de relaciones por lo mismo, porque son discusiones que tuve, por ejemplo, puedo decir, del Kevin del pasado con Kevin del presente, y todos los pedos mentales que tuve para aceptar esos cambios que se presentaron en mi vida, entonces es una historia grande que estoy contando ahí sobre problemas que tuve yo, pues es muy personal, ¿no? Y ya, o sea, pues es eso. Sí, pues también, pues digo, el arte a fin de cuentas es un espejo, güey, o sea, si yo te digo, me gusta mucho esta canción, estoy hablando más de mí que del artista, porque me proyecto, entonces si una persona está pensando solamente en relaciones, lo que sea, lo que sea que escucho, vea, le va a poner su propia, por eso cuando aprendes a tocar, no sé, bajo, y escuchas canciones, nada más escuchas el bajo, lo resalta tu oído, porque te proyectas en el arte, el arte es proyectivo. Ah, es lo que pasó con la canción de San Lucas cuando se volvió viral, hubo un punto en el que estaba sonando mucho en TikTok y cuando pasó lo de Devani, ok, eh, mucha gente lo empezó a relacionar con la canción, con lo de Devani, ponían videos de Devani, la parte que, eh, pues la parte también esa de dile a tus papás que no vas a regresar, eh, y sí, o sea, ponían mucho de esa parte y un video de Devani o fotos de Devani y se volvió muy viral eso y mucho amor, así como que, ay, esa canción me recuerda a Devani y luego salieron un montón de güeyes diciendo de que no, que no, que no, no empiezan a acabar esta canción y que hasta ofendían a Devani así con cosas bien feas, decían cosas bien, bien culeras, nomás porque mucha gente la relacionaba con Devani y es como que esos mismos güeyes te apuesto todo lo que quieras que, o sea, se quejaban de que esta canción no es de Devani y no están diciendo nada, pero son los mismos güeyes que decían, ay, esta canción es para mi ex, o sea, pues, ¿por qué te molesta que cada quien, este, le interprete lo que quiera a cada canción, o sea, cada quien va viviendo lo que quiera con una canción y es eso, o sea, mis canciones son de la gente y de la interpretación de la gente. Sí, por eso cuando publicas algo deja de ser tuyo completamente porque se vuelve de la gente porque las interpretaciones que le da la gente en todos los contextos que puede existir está bien cabrón, o sea, tú puedes sacar una canción muy feliz güey, pero si una persona la escucha por primera vez en el funeral de su mamá, pues esa canción no va a ser muy feliz para esa persona, entonces, ese juego entre el contexto en el que lo escuchas y la intención del artista es infinito güey. Ajá, o sea, yo, la canción esta de Escribete Quiero a Ti, es una canción que me recordaba cosas bonitas güey, se la escribí a mi amor una parte ahí bien chida, ¿no? Y me recordaba mucho de eso. Luego, cuando hicimos el video musical, donde el video musical trata de una madre que perdió, se le desapareció la hija, ok, y pues se va en marcha a buscarla por todas partes y en el video musical metimos a familias que se han pasado por desapariciones y que siguen buscando a sus hijas, pusimos retratos así de ellos, sosteniendo el retraso. Incluso hablé con una de las principales de ese movimiento que era una viejita que llevaba 20 años buscando a su hija y me platicó eso y acá como que sentía algo en el pecho, así, muy pocas veces siento cosas en el pecho, y esas veces estaba casi como con la nuna, ¿verdad? ¿Cómo no güey? Está bien cabrón eso. Porque eran varias familias, familias que habían pasado por cosas bien culeras güey, o sea, buscando a sus familiares y aún así, aunque, aún así pasando por todo eso nos agradecieron y todo el pedo. Entonces, la canción esa, aunque fue escrita para mi morra, pasó a ser para ellos güey, y yo cuando la escucho recuerdo siempre, siempre, o sea, todo lo que se vio en la grabación del video musical y a esas familias. Entonces, es lo que ya recuerdo, o sea, recuerdo desapariciones, o sea, eso es lo que yo recuerdo de esa canción y que no me gusta tanto por eso mismo, o sea, con ese lado de desapariciones güey, de gente sufriendo y los antiguos, incluso hasta la interpretación del artista va cambiando con las canciones. Y también, ahorita que hablabas sobre, bueno, siempre escribirte relaciones, pues no tiene nada de mal, o sea, el año pasado platiqué con Leonel García que hablaba sobre que el bato lleva 30 años escribiendo El Amor y pues obviamente güey, o sea, tú puedes escribir infinitamente un tema porque a fin de cuentas si tú tienes 20 años o tú tienes 40, pues tu relación con ese mismo tema va a ser diferente y la canción se trata sobre la interpretación de tú en este momento sobre cierto tema, entonces tú puedes escribir El Amor 20 veces en distintas edades y va a ser seguramente cosas distintas. Pasa con libros güey, leí El Principito cuando estaba en secundaria y cuando lo volví a leer un poco más grande fue una interpretación completamente distinta, ¿no? Sí, Simón. La vida va cambiando, tú vas cambiando, o sea, puedes hablar del mismo tema pero ya va a ser diferente forma. Mi primer álbum güey que también habla de relaciones, se nota que la escribió un güey de 18 años estoy inmaduro güey, acá bien resentido. Luego San Lucas hay más o menos y luego las siguientes canciones de amor ya se ven más maduras. O sea, va cambiando la vida y no tiene nada malo escribir con cuatro acordes una canción de amor güey, no pasa nada. Oye, David Lynch nunca te ha esclado en sus películas. ¿Con quién? David Lynch. El vato tiene una serie que para mí es lo mejor que ha hecho que se llama Twin Peaks en el 89 y sale David Bowie pero sale bien poquito y es un personaje como que muy misterioso en esa serie en donde sale bien poquito güey y luego pues obviamente murió de este David Bowie y hicieron un otra vez una nueva temporada en el 2017 y el personaje David Bowie sale no te lo voy a despejar pues sale como muy raro güey pero es una gran serie siento que te gustaría la neta. Sí he visto que la que la ovacionaron un chingo sobre todo esa nueva temporada que salió güey. Sí, es que el pedo es que yo me hice muy fan digo yo la vi hace no tanto hace unos dos o tres años y la primera temporada es muy buena la segunda es como más o menos porque David Lynch se pelea con la cadena que lo estaba transmitiendo porque hacen que revele algo que él no quería revelar y abandona la serie como cinco capítulos y es cuando cae un poquito y luego regresa en el final de la segunda temporada y rescata la serie tiene uno de los finales más cabrones que yo he visto pero es como una serie documental o qué? No, no, no güey es una serie de un detective es una serie de un detective que va a un lugar que se llama Twin Peaks a investigar la muerte de una persona pero está bien verga la neta es una serie para mí de culto y y yo me clavé un poquito más en la carrera de David Lynch y aprecias un chingo todas las referencias que él mete a ciertas cosas de las que siempre habla en su serie y luego en la película sale el David Bowie con esa persona que está muy cabrón oye, qué chingón voy a ver yo pensé que era como un documental acá de dos morrillas no, está bien cabrón porque es una serie de detective mezclado con telenovela es como un melodrama ese de qué pedo mezclado con suspenso y con terror está muy chido a mí me gusta un chingo ese pedo no se viste True Detective la primera temporada nada más sí, está chida sí, sí, no mames me la va a aventar también Dexter ¿has visto Dexter? no, pero sí lo va a ver Dexter está chida la neta a mí también es de mis series favoritas pero bueno carnal ¿algo más que quieras comentar? no, pues todo chido quédense independientes pues un abrazo a toda la gente que siempre me ha apoyado desde el principio espero escuchen el nuevo álbum que les guste que lo compartan y pues nada relájense ahí para toda la vida felicidades por el nuevo álbum me lo aventé en la mañana la neta está muy chingón cuando saques el siguiente cuando te quieras volver a dar la vuelta acá de Monterrey tienes la puerta abierta para echarnos una segunda parte carnal un gustazo sí, mucho gusto también estuvo y mergas aquí todo a huevo pues vayan a escuchar el nuevo disco París, Texas también sigan a Kevin en sus redes sociales y a toda la gente que escuchó este episodio creativo les agradecemos les mandamos un abrazo y nos vemos en el próximo episodio sobre eso maravilloso maravilloso y nos vemos en el próximo episodio ¡Gracias! ¡Gracias!